Hoy voy a trolear a mi amigo bebé de cien formas diferentes Vamos a robar sus juguetes Converternos en monstruos para asustarlos Y hasta hacerlo discutirse con su novia Y él estará muy molesto Vamos a minar diamantes Yo no quiero ¿Por qué no quieres? Quiero diamantes Todos mis items son de hierro No, quiero ir a casa ¿A casa? ¿A hacer qué? No hay nada para hacer allí Yo quiero dormir ¿Dormir? Pero este día no se puede dormir Iré a dormir Tú puedes hacer lo que quieras Pero yo iré a dormir No podrás hacerlo Puedes intentarlo Pero no podrás dormir en una cama Aquella es mi cama y esa es la suya ¿Lo ves? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Haz que sea de noche! No, no lo haré Estamos en un servidor que no podemos usar trucos No, no iré No, no lo haré Irás a minar conmigo ahora Me quedaré aquí frente a la casa Esperaré a que sea de noche Entonces quédate ahí Así me quedaré con todos los diamantes Amigos, qué molesto es Naru Él no quiere salir a minar conmigo ¿Quieren saber una cosa? Creo que le haré una broma Ay, Atos quiere hacer eso de minar Pero a mí no me gusta Allí hay muchos creepers Cuando yo me voy a mimir Por lo menos soy millonario Hay muchos unicornios Y varios chupones Naru no quiere ir conmigo Porque prefiere dormir Ha dicho que tuvo buenos sueños en la última noche Y quiere soñarlos de nuevo ¿Qué habrá soñado Naru? Pero tengo una idea Podemos crear una máquina de invadir sueños Hasta ya he creado la máquina Y la dejé lista aquí bajo la cama de Naru Es esta Es una máquina de invadir sueños Y voy a invadir los sueños de Naru Me disfrazaré de criaturas Puedo convertirme en atos del mal Y ser muy temible Ja, 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 ja Naru tendrá mucho miedo Vamos a esperar que se haga de noche Y allí encenderé la máquina Y invadiré los sueños de Naru Mientras tanto Iré a buscar muchos diamantes Pobre Naru No sabe todo lo que se está perdiendo Miren cuántos diamantes estoy tomando Está comenzando a ser de noche Así que volveré a mi casa Y pondré a Naru a dormir Para que tenga buenos sueños ¡Naru, volví! Mira cuántos diamantes obtuve Son todos míos, todos míos No tendrás nada ¡Dámelos, dámelos! ¡Comparte conmigo! ¡Yo también los quiero! No los tendrás Ahora iremos a dormir Llegó el momento que estabas esperando Es la hora de dormir Entonces lo haremos así Vamos a dormir los dos Yo en mi cama Y tú en la tuya Y ahora atos Tendré muchos sueños Buenos Ja, 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 sí Sí los tendrás Tendrás buenos sueños ¡Estás durmiendo! ¡Vaya, se durmió muy rápido! Y ahora invadiremos sus sueños ¿Podrá conseguir entrar a los sueños de Naru? Ya veremos Vamos a intentar Lo tengo aquí abajo Déjenme cerrar la puerta Para que nadie lo encuentre Y para encenderla Necesitamos una palanca Y colocarla aquí Listo Ahora la encenderemos La máquina de sueños Me llevó a los sueños de Naru Y parece haber un unicornio Sí, estoy jugando con mi unicornio ¡Rayos! En verdad funcionó Estoy dentro de los sueños de Naru ¿Este es su sueño? ¿Una casa rosa? ¿Con qué está jugando del otro lado de la ventana? ¡Es un unicornio! ¡Wow! ¡Nunca había visto un unicornio! ¡Ni siquiera sabía que los unicornios existían en Minecraft! Vamos a espiar Entraré en la casa Y espiaré a Naru desde adentro ¡Está montando el unicornio! Tengo que encontrar una forma de asustarlo ¡Ya sé lo que me transformaré! ¡Ven esta zona aquí! ¡Me convertiré en azul babeante! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estoy transformando! ¡Y ahora soy el azul babeante! ¡Ay, mi unicornio! Te dejaré descansar un poquito ¡Está bien! Jugamos muchísimo Así que voy a aprovechar Para ir a mi casa rosa Yo siempre quise una casa rosa ¡Ah, pues nunca me dejó! No sé por qué Él siempre está con eso de decir ¡Ay, rosa es cosa de niñas! ¡Claro que no! Rosa es para niñas Y también para niños ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, no! ¡Es tu pinza azul! ¡Naru está muy asustado! Voy a correr tras él ¡Vuelve aquí, Naru! ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! ¡Debo despertar! ¡Debo despertar! ¡No dejaré que despierte! ¡Voy a romper estas camas! Ahora que rompí la cama Me convertiré en otra cosa ¡Será el monstruo naranja de Rainbow Friends! ¡No! ¡Ay, fue en mi casa rosa! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Se está quemando mi casa rosa! ¡Voy a quemarlo todo! ¡Voy a quemar hasta este unicornio! Ahora, hay más un monstruo en el cual me puedo transformar ¡Puedo ser un verde! ¡Eh, verde babeante! ¡No sé cómo es el nombre de este monstruo! ¡Este! ¡Soy el verde babeante! ¡Ay, no! ¡El naranja! ¡El naranja desapareció! ¡Ahora hay un monstruo palito verde! ¡Ven aquí, Naru! ¡Voy a atraparte! ¡Voy a atraparte! ¡Debo despertarlo! ¡Ayuda! ¡Naru está muy asustado! ¡Debo correr! ¡Debo correr y salir de su sueño! ¡Bien! ¡Salí de su sueño! ¡No puedo creer que funciona en verdad! ¿Vieron eso? ¡Naru estaba soñando con unicornios y casas rosas! ¡Ahora aún está allí durmiendo! ¡Aún no consiguió salir del sueño! ¡Entonces, ¿saben lo que haré? ¡Nos transformaremos en un platillo volador! ¡Y ahora Naru tendrá mucho miedo aún fuera del sueño! ¡Ya llegó el platillo volador! ¡Naru, no podrás escapar de los monstruos, Naru! ¡Ya no quiero dormir! ¿Dónde está Atos? ¿Qué es eso? ¡Parece un... ¡Es un platillo volador! ¡No! ¡Será abducido! ¡No vio! ¡Pensará que será abducido! ¡Eso es! ¡Está dentro de la casa! ¡Ahora volveré a ser yo! ¡Sólo que ahora me transformaré en yo asustado! ¡Le diré a Naru que también tengo mucho miedo! ¡De los alienígenas! ¡Ay no! ¿Será que Atos fue abducido por los alienígenas? ¡Ay! ¡Tengo mucho miedo! ¡Atos está ahí! ¡Estoy asustado! ¡Ay! ¡Naru! ¡Naru! ¡Atos! ¿Qué estás haciendo pipí? ¡Estoy llorando! ¡Son lágrimas! ¡No es pipí! ¡Ví a un alienígena! ¡Yo también vi a los alienígenas! ¡Creí que iba a ser abducido! ¡Tengo mucho miedo, Naru! ¡Mucho miedo! ¡Pensé que tú ibas a ser abducido, Atos! ¡Estaba teniendo sueños extraños, Atos! ¡Pesadillas! ¿Qué sucedió? ¡Estaba soñando con un monstruo azul extraño! ¡Y una lagartija naranja! ¡Soñaste con Rainbow Friends! ¡Azul mabeante! ¡Sí! ¡Así mismo! ¡Fue muy feo! ¡Fue muy feo! ¡No fue ningún sueño! ¡Fue una pesadilla! ¡Sí, sí! ¡Una pesadilla! ¡Y luego desperté! ¡Y no estabas aquí! ¡Y el alienígena vino allí afuera! ¡Pero que había sido abducido! ¡Eh! ¡Yo también pensé que sería abducido! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a cerrar las ventanas de la casa con carteles! ¡Para que Nati pueda mirar de afuera para adentro! ¡Así creo que será más seguro! ¿Tú crees que va a funcionar a tu? ¡Eh! ¡Yo creo que sí! ¡Así los monstruos no aparecerán! ¡Ja, ja, ja! ¡Funcionará! ¡Funcionará! ¡No funcionará para nada! ¡Naru continuará temiendo pesadillas! ¡Vamos a dormir, Naru! ¡Vamos a dormir! ¿Estás listo? ¡Voy a dormir contigo! ¡Está bien! ¡Coloca tu cama junto a la mía! ¡Solo terminaré de colocar los carteles! ¡Se acabaron los carteles! ¡Colocaste tu cama! ¡Sí! ¡Ya lo oí! ¡Está bien! ¡Voy a dormir también! ¡Naru ya está durmiendo! ¡Qué miedo! ¡No, no, no! ¿Eh? ¡Él dio un grito! ¿Será que está teniendo un sueño? ¡Cro que Naru está teniendo pesadillas! ¡Tengo que verlo! ¡Debo ver qué son las pesadillas de Naru! ¡Rápido, rápido! ¡Cierra! ¡Y lo enciendo! ¡Naru está dentro de una pesadilla donde está perdido dentro de una mansión embrujada! ¡Casi está llorando de miedo! ¿Dónde está Atos? ¡Yo quiero a Atos! ¡Debo ir! ¡Ir hacia arriba! ¡Naru está dentro de una pesadilla en una mansión embrujada! ¡Y me está llamando! ¡Puedo escucharlo allá adentro! ¡Pero ahora seré el payaso Atos! ¡Y voy a asustar a Naru! ¡Tendrá mucho miedo! ¡Miré en mi boca gigante! ¡Ato! ¡Naru me está llamando! ¡Me está llamando mucho! ¡Voy a ir allí! ¡Uh, uh, uh! ¡Estoy yendo, Naru! ¿Qué quieres esa voz? ¡Jijijiji! ¡Naru! ¡Ven a jugar conmigo! ¡No, no, no, quédelo! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando, amigo Naru! ¡Ay! ¡Eso no, no! ¡Socorro! ¡Se llevó un susto gigantesco! ¡Pero creo que no me reconoció! ¡Voy a girar! ¡Ay! ¡Hay un monstruo aquí! ¡Ay, Tocorro! ¡Atos! ¿Dónde estás, Atos? ¡Naru! ¡Me estás llamando! ¡Ja, ja, ja! ¡No te estoy llamando aquí, monstruo! ¡Veo, Atos! ¡Pero, Naru! ¡Sólo mira mi cara! ¡No es posible! ¡Naru no me reconoció! ¡No se dio cuenta de que soy Atos! ¡Ni siquiera con mis ojos! ¡Debo probar una cosa! ¡Me transformaré en otro payaso ahora! ¡Me transformaré en este payaso del mal! ¡Naru está intentando escapar de la mansión! ¡Pero no se da cuenta que están en una pesadilla! ¡Nunca escapará! ¡Ay, no! ¡Ahora estoy en un cementerio! ¡Naru! ¡Amigo mío! ¿Qué es eso? ¡Naru! ¡Ven a jugar conmigo, Naru! ¡No! ¡Estoy aquí atrás! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Él saltó allá abajo! ¡Debo tener cuidado! ¡Porque no debe morir en el sueño! ¡Si él muere en el sueño! ¡No renacerá en el mundo normal! ¡Todo bien! ¡Él me está buscando! ¡El Atos que conoce fuera del sueño! ¡Y no lo está encontrando! ¿Saben lo que haré? ¡Me transformaré en pedazos de Atos! ¡Pedazos de Atos esparcidos por el suelo! ¡Y Naru lo encontrará! ¡Naru se encontró con una mina abandonada! ¡Es muy tenebrosa! ¡Mua! ¡Estoy con miedo! ¡Ahora estoy aquí por a un payaso y estoy pedido! ¡Naru está dentro de esta mina! ¡Y voy a estar allí como pedazos de Atos en el suelo! ¡Sólo colocaré un cartel que dirá esto! ¡El payaso hizo esto con Atos! ¡Sólo eso! ¡Listo! ¡Sólo debo quedarme aquí esperando que Naru me encuentre! ¡Creo que quedarme aquí no ayudará mucho! ¡Debo encontrar a Atos! ¡Oigan! ¡Naru está allí al final del corredor! ¡Está viniendo! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡El payaso hizo esto! ¡Ay no! ¡No! ¡Miren esto! ¡Atos está todo cortado! ¡Aquí maldito payaso lo voy a atrapar! ¡Naru está con odio del payaso! ¡Pero no sabe que el payaso soy yo! ¡Ahora cómo salió de aquí! ¡Debo encontrar a Naru! ¡Allí está Naru! ¡Ay no! ¡Cabrá todo sobre su cabeza! ¡No, no, no, no! ¡Ay no miren esto! ¡Voy a encontrar a ese payaso! ¡Voy a encontrarlo! ¡Y voy a matar a ese payaso por lo que le hizo a Atos! ¡Pero creo que el payaso ya no está aquí! ¡Creo que volverá a la mansión! ¡Creo que estoy soñando! Aquí en la mansión hay una cama Intentará buscar la cama para salir del sueño Es la única forma de salir del sueño Durmiendo dentro del sueño Entonces me convertiré en el payaso gigante Y me quedaré en la cama ¡Ay necesito encontrar una cama para salir de aquí! ¡Aquí hay una! ¡No, no, no es un sueño! ¡Vete! Él se asustó mucho Ahora debemos salir del sueño urgente Entonces usaremos la cama ¡Y salí! ¡Listo! Salí del sueño de Naru Y ahora volveremos a subir Iremos a casa de nuevo Él está durmiendo en la cama Hay un payaso más en el cual me puedo transformar Solo que ahora antes de transformarme en el payaso Naru está gritando ¡Tiene una pesadilla! Voy a romper mi cama Y me transformaré en la cama ¡Ay! ¡No! Creo que el payaso está asustándolo Me transformaré en mi cama Pero vean lo que hay bajo ella Hay un payaso Y ahora dejaremos la cama aquí Pero debo dejarla bien recta Así, perfecto ¡No! ¡No! ¡Sal! ¿Dónde está? ¡No! ¡Es el payaso de I! ¡El payaso de I! ¡No! ¿Será que sigo soñando? Debo dormir de nuevo Debo dormir en aquella cama Para que termine el sueño Ahora Naru se durmió de nuevo Se asustó mucho Entonces me convertiré en el otro payaso Ahora seré un payaso Fuera de su sueño ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un payaso! Yo sé que se le fue un sueño Un sueño ¡No! ¡No, no, no! ¡Debo dormir de nuevo! ¡Ato! Volví a ser yo Y miren Naru está huyendo Se está huyendo Probablemente ya no quiera dormir en esta casa Entonces debo recoger mi máquina de sueños Y llevarla a otro lugar Naru fue a una villa Porque cree que allí estará protegido Junto con otras personas ¡Cletiño! Naru vino a esta villa Porque está buscando protección Entonces ¿Saben lo que haré? Me transformaré en atas Él piensa que es su mamá ¡Ya! ¡Listo! Me transformé Ahora iré a hablar con él Solo que debo hacerlo con voz de mujer ¿Y cómo haré una voz de mujer? ¡Ay, Naru! ¡ Naru, hijo! Estoy platicando, amigo Estoy platicando ¡Mamá! ¡Hola, hijo! ¡Naru! ¿Estás bien? Es una voz muy extraña, mamá Naru, es que... Tengo gripe Es por eso que estuviste de casa, mamá Es que también tuve pesadillas Tengo mucho miedo Yo también Yo también estaba teniendo un montón de pesadillas Ya no quiero volver a casa Entonces te llevaré a la otra casa Allí hay una cama Allí podrás dormir en paz No Ya no quiero más dormir No quiero dormir nunca más Yo quiero ir a minar Ahora él quiere minar Eso es, eso es Está bien, Naru ¿Tienes un pico? Sí, tengo Entonces vamos a minar Dios mío, es muy difícil hacer voz de mujer Naru y yo bajamos hasta una mina Donde hay muchos diamantes Mamá, mamá Estoy viendo un diamante Vaya, hijo ¡Qué genial! Ahora toma los diamantes para ti Ahora, mientras se está mirando los diamantes Me transformaré en Herobrine y Alex Voy a decirle que fui devorado por Herobrine y Alex ¡Ah! ¡Naru! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Naru! ¡Ayúdame! ¡Mamá! ¡Ellas me atreparon! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Corre, hijo! ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Por el amor de Dios! ¡Coye! ¡Más diamantes! ¡No, no, 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 no! ¡Ven aquí, Naru! ¡Ven aquí! Está muy asustado Voy a dejar que huya Dejaré que suba Ahora me transformaré en atas de nuevo Y diré que conseguí escapar ¡Naru! ¡Hijo! ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¡Estás en la vasija del monstruo! ¡No, Naru! ¡Esca... ¡Mamá! ¡Ay! ¡Ellas hicieron papay! ¡Pude salir! ¡Uy, mamá! ¡Qué asquerosa! ¡Pero ya tomé un baño con agua! ¡Ya vámonos! ¡A casa! ¡A dormir! ¡Tengo mucho miedo! Llevaré a Naru A una casa que está cerca de la villa Pero no es solamente una casa de la villa Es una casa un poco diferente ¡Mamá! ¿Dónde me estás llamando? ¡Es nuestra nueva casa! ¡Tu padre está allí! ¡Nos está esperando! ¿En esta mansión? ¡Sí! ¡Aquí vivimos! Amigos Estoy casi muriendo por hacer voz de mujer Es muy difícil hacer una voz así Debo volver a hacer atos Porque si continúo así me quedaré sin voz Mamá Casi no me estás hablando ¿Por qué no me estás hablando? ¡Estoy engripada! ¡Ya te lo dije! ¡Me quedaré sin voz! Pero cuando tú estés engripada Igual hablas conmigo normal Sí, pero... Estás muy extraña, mamá Estoy cansada Necesito dormir Necesito mi cama He preparado dos camas para que podamos dormir Son estas Aquí, hijo ¡Dormiremos aquí! Pero, mamá Aquí es una biblioteca Es lo que hay por hoy Está bien Puedes dormir que yo voy a vigilar Está bien Ya dormiré Solo espérame Iré a llamar a tu padre Voy a salir de este cuarto Necesito transformarme Ya no puedo más Finalmente volví a ser yo Mientras tanto, Naru está vigilando el cuarto Pero ya no soportaba el sueño Estoy muy cansado Creo que voy a dormir ¡Ja, ja, ja! Ya está durmiendo ¡No sabía! Sabía que no lo soportaría más Necesitamos colocar nuestra máquina de sueños aquí abajo Voy a romper un bloque hacia abajo Bien Y ahora voy a colocar nuestra máquina de sueños Está aquí Solo debo hallar su escalera Bien Está aquí Nuestra máquina para invadir sueños Y ahora puede invadir los sueños de Naru ¿Qué estará soñando? Vamos allí Vamos a entrar Dinero 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 Él dijo dinero Está soñando que es millonario Vamos a entrar Vamos a entrar Acabo de entrar en el sueño de Naru Y aquí ya aparecí vestido ¿Dónde estoy? Parece que estoy dentro de un banco Y tengo una corona Y un collar de oro Soy millonario Mira en mi inventario Está lleno de dinero ¿Qué sonido es ese? ¡Es sonido del dinero! El sueño donde estoy Es un sueño donde Naru es millonario Mi papá es millonario Y tengo un montón de cerdos que dan dinero ¡Naru! ¿Qué estás haciendo? No puedes matar nuestros cerdos de dinero Hazlo así Golpea a uno Y luego a otro Luego No No los golpees más de una vez No puedes matar a los cerdos O nos quedaremos sin dinero No puedo No Solo golpéalos Toma la esmeralda y ¿Y si hago esto? ¿Y si hago esto al cerdito? ¡No! No puedes matarlos Porque ya no nos darán esmeraldas Pero da muchas así Puedes tomar una cada día A lo largo del tiempo serás mucho más millonario Está bien ¿Y qué es el dinero que tenemos? Este dinero lo gastamos en cosas geniales Puedes comprar hasta un barco ¿Quieres un barco, hijo? Lo quiero Voy a subir a mi novia a mi barco Entonces ve Ve a hablar con tu novia ¿Eh? ¿Ya tienes novia? Sí tengo, papá Vaya Estos jóvenes se adelantan mucho Eh... Tengo muchas cosas que hacer en el banco Luego hablaremos Ahora me transformaré en un atos terrorífico Aparentemente Naru está en un sueño Está muy feliz Eh... Tengo mucho dinero Estoy millonario Ja, 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 ja Estoy dentro del banco Y ahora me convertiré en el atos más terrible de todos No, no, no Espera Antes de eso Iré un poco más leve Que con este Naru llorará de miedo Iremos primero con este que parece un cimpiés El cimpiés que Naru ya conoce ¡Wow! Este rito esta vez hizo popó de diamantes Debo entrar para guardar el dinero que tengo aquí en la mano Naru está viniendo Me quedaré aquí Pasó de largo Iré por detrás suyo Está subiendo Aún no me vio Perfecto Ahora sí Está todo muy bien guardado Ahora iré abajo a tomar más cosas ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? Dios mío ¡Qué monstruo feo! ¡Cóllense dos! ¡Cóllense dos! ¡Voy a atraparlo! ¡Cóllense dos! Ahora me esconderé aquí atrás Y volveré a ser yo Iré a decirle a Naru Que tengo mucho miedo Que ese monstruo también me asustó ¡Ah! ¡Naru! Tengo mucho miedo, Naru ¡Papá! ¿Qué sucede? ¡Aquel monstruo! Eh, eh, te, 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 te Dan unas monedas, hijos Dan unas monedas Apareció un monstruo igual a mí Y me asustó Tengo mucho miedo ¡Tengo mucho miedo! Ya sé qué hacer, papá ¿Qué cosa? Estoy soñando ¿Cómo así? Tengo que salir del sueño Así el monstruo ya no nos perseguirá ¡Es un sueño! ¡Esto es un sueño! ¡No, Naru! ¡Esto es la realidad! ¡No es un sueño! ¡No es así! ¡Es un sueño, papá! Ahora voy a dormir ¿Y todo acabará? ¡No te vas en la cama! ¡No! ¡Naru desapareció! ¡Eso quiere decir que él despertó! ¡También necesito usar la cama para volver! ¡No aguanto más! ¡Nunca más volveré a dormir! ¡Nunca más dormiré! ¡Ah! ¡Ya salí del sueño! Ahora debo encontrar a a Naru ¡Se rompió! ¡La máquina del sueño se rompió! Creo que fue muy pesado para ella Solo que aún necesito asustar a Naru Ahora me transformaré en los monstruos aquí mismo Miren, él ya no está durmiendo en las camas Pero ahora lo perseguiré así Él debe estar en algún lugar de la casa ¡Está allí! ¡Está allí enfrente! ¿A dónde será que está yendo? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Él nos está buscando! ¡Está buscando a su mamá y a mí! ¡Vamos tras él! ¡Vamos tras él! ¡Mira para atrás! ¡Mira para atrás, Naru! ¡Amigos! ¡Él no me está viendo! ¡Debo pensar una manera distinta de asustarlo! ¡Vamos a esperar que entre a una sala! ¡Y allí lo asustaré dentro de la sala! ¡Ya lo encontré! ¡Está dentro de esta sala! ¡Me quedaré aquí! ¡Detrás de la puerta! ¡Ay, mamá! ¿Estás aquí? ¡No, no, no! ¡Ven aquí, Naru! ¡Ven aquí, Naru! ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¡Ay, mamá! ¡Papá! ¡Alguien me ayude! ¡Ayúdenme! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Estoy atrapado! ¡Ese monstruo me atrapó! ¡Ese monstruo me atrapó! ¡Lo atrapé en esa sala! ¡Ja, ja! ¡Voy a correr! ¡Me transformaré en algo mucho más terrorífico! ¡Debo escapar de aquí! ¡Debo escapar de aquí! ¡Pero cómo lo haré! ¡Oh, tengo un bloque! ¡Es verdad! ¡Tengo un bloque! ¡Yo voy a conseguir escapar de aquí! ¡Como que me llamo Naru! ¡Ja! ¡Escapé! Ahora debo encontrar una forma en la cual Naru cuando gira en una esquina ve a mis dientes ¡Eh, atos sonrientes del terror! Hay una esquina aquí enfrente, puedo quedarme aquí parado Y cuando Naru gire, ya me verá aquí ¡Papá! ¡Mamá! ¡Ay, no! ¡Quizito! ¡No, corre! ¡Funcionó! ¡Estaba muy asustado! Iré tras él ¡Ay, no! ¡Vaya, tiene mucho miedo! ¡Él no para de llorar! ¡Ya no quiero más! ¡Amigos! ¡Me siento mal por Naru! ¡Está muy asustado! Creo que ahora revelaré que solo fui yo ¡Se lo voy a decir! ¡Pobrecito! ¡Él estaba llorando! ¿Dónde está? ¡Naru! 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 ¡No! ¡No, Naru! ¡Solo soy yo! ¡Solo soy yo, Naru! ¡Solo estaba revisando mi inventario! ¡Naru, cálmate! ¡Cálmate! ¡Te lo explicaré todo! ¡Ven aquí! ¡No debes tener miedo! ¿Cómo es que no voy a tener miedo de eso? ¡Solo quédate viéndome! ¡No es necesario que te me acerques! ¡Solo quédate viéndome! ¡De lejos! ¡Ahora me transformaré! ¡Volveré a ser yo! ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Era yo! ¡Era yo asustándote todo el tiempo! ¡No debes tener miedo de dormir! ¡Naru! ¡Los monstruos no existen! ¡Fui yo todo el tiempo! ¿Y si no existen? ¿Qué sonido es ese entonces? Sonido. Espera. ¡Oh! ¡Allá arriba! ¡Witterstorm! ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Ey! ¡No sé! ¡No soy yo transformándome! ¡Estamos siendo atacados! ¡Miren allí el tamaño del monstruo! ¡Justo cuando dije que los monstruos no existen, apareció un Wisterstorm gigante! ¡Naru! ¡Debemos luchar con él! ¡Miren el tamaño de ese monstruo! ¡Ven aquí, Naru! ¡Ven aquí! ¡Toma espada a su monstruo! ¡Él está corriendo de mí! ¡Está corriendo de mí! ¡Sólo debo atacarlo con la espada! ¡Le hace mucho daño! ¿Lo ven? ¡No hay que temer miedo de estos monstruos! ¡Sólo hay que atacarlos! ¡Son débiles! ¡Oléalo! ¡Oléalo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Naru! ¡Eh, Naru! ¡Lo matamos! ¡Muy bien, papá! ¡Eh, eh! ¡Y ahora quiero dormir, papá! ¡Nos vemos hace varios días! ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Volvamos a casa! ¡Bien, Naru! ¡Vamos a llegar a casa! ¡Y ahora sí! ¡Ya podremos dormir en paz! ¡Ay! ¡¿Qué es esto?! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Es medusa! ¡Ella nos transformó en piedra! ¡Ya no me puedo mover! ¡Naru! ¡¿Consigues moverte?! ¡Él ya no habla! ¡Ay! Mi amigo Naru ganó muchos juguetes de Papá Noel en Minecraft ¡Y yo no gané ni uno! ¡Naru solo se burla de mí porque no tengo ni un juguete! Para empeorar todo, él vive en una casa gigante Y yo vivo en una casa de tierra pequeña Pero lo que Naru no sabe es que voy a engañarlo Transformándolo en juguete e invadiendo su casa Vamos a esconder sus coches, colocar TNTs, asustarlo Y hasta robarle su casa ¡Naru se molestará mucho! Dejen un like, suscríbanse y comenten cuál troleo debo hacerle a Naru Amigos, estoy enfrente de la casa de mi amigo Naru Su casa es muy grande y muy bonita Él tiene hasta una pista de carreras enfrente de su casa Mi casa no es tan bonita así Yo vivo en esta casita de tierra Dentro de mi casa, todo lo que hay es un inodoro Para hacer mis necesidades Solo que soy muy pequeño para usarla Cuando me siento arriba, entro dentro del inodoro Vamos a la casa de mi amigo Naru Que me enteré que ganó muchos obsequios Estamos cerca de la época de navidad Y Naru está ganando muchos juguetes ¡Hola Naru! ¡Hola niños! ¡Vin a visitarte! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, vamos a jugar! ¡Juega conmigo! Vi que ganaste muchos obsequios ¡Sí, estoy con los soldaditos! ¡Soldado! ¡Puedo jugar contigo! ¡No, pero voy a mostrarte cómo funciona! ¿Por qué? ¡Pero dame el soldadito! Yo iré en un equipo y tú en el otro No, 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 aquí Debemos poner aquí los soldaditos ¡Ajá, genial! Mira, hay un montón de soldaditos Ahora iré al otro lado ¡Aquí! ¡Coloca más soldados aquí! Sí, eh, oh, eh, es Steve ¡Es Steve! ¡Voy a abrir la puerta! ¡Voy a abrir la puerta para que luchen! ¡Ya la abrí! ¡Luchen! ¡Mira eso de ahí! ¡Mira eso de ahí! ¡Oh, miren esto! ¡Qué bueno! ¡Wow, Naru! ¡Es muy genial este juguete! ¡Préstamelo para llevármelo a mi casa! ¡No, Atos! ¡No te pegue! ¡No va a caber en tu casa! ¡Tu casa se pierda! ¡Se romperá todo! ¡Eh, lo sé! ¡Pero es la única casa que tengo! ¡Yo no tengo una casa gigante como esta! Entonces, si tú llevas los soldaditos allí ¡No van a caber! ¡Y se romperán todos! ¡Ay, entonces! ¿Cuál otro juguete tienes? ¡Ven aquí! ¡Tengo un montón de coches para subir a esta rampa! ¡¿Te regalaron un coche?! ¡Eh, sí, sí! Tengo una cosa aquí que vuela ¡Es como un sofá que vuela! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es un helicóptero! ¡Es un sofacóptero! ¡Wow! ¡Aquí va Naru! ¡Y yo quiero, yo quiero el karting! ¡Karting violeta! ¡Me lo voy a llevar! ¡No! ¡No! ¡Es mío! ¡Voy de aquí! ¿Qué sucede? ¡No puedes usarlo! ¡No puedes usarlo! ¡Papá dice que no se pueden usar los coches! ¡Pero mira cuántos coches tienes! ¡Préstame uno! ¡Pero mi papá dice que nadie puede usarlos! ¡Él ni siquiera tiene casa! ¡Voy a jugar con el cuatriciclo! ¡Mi cuatriciclo! ¡Sí, cuatriciclo! ¡Ay! ¡Me estrellé! ¡Ves! ¡Chocaste! ¡Pero aún funciona! Voy a llevármelo a mi casa ¡No! ¡No lo harás! ¡Devuélvemelo! ¡Ay! Entonces haces... Sube a la rampa para verlo ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Qué genial! ¿Qué es esto? ¡Yo también quiero hacerlo! ¡Yo también quiero jugar! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos de allí! ¡Vamos de allí! ¡No quiero conducir el cuatriciclo! ¡No! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Ah! ¡Entonces quiero subir atrás! ¡No! ¡Dijo que no se responsabiliza por nadie! ¡Ay! ¡Tú no me dejes jugar con ti con gente! ¡Y mira! ¡Tu papá Noel me traerá un montón! ¡Ven a ver el árbol! ¡Más obsequios! ¡Sí! ¡Mira el árbol que hice para que me traiga los obsequios! ¡Vaya! ¡Miren esto! ¡Hay muchos obsequios! ¡Ya hay varios aquí! ¡Quiero llevar uno para mí también! ¡Naru! ¡Voy a llevarme este! ¡No puedes! ¡Eso es de mi mamá! ¡Entonces otro! ¡Dame un obsequio! ¡Yo no gané ninguno! ¡Pero aquí no hay obsequios míos! ¡Solo hay de mamá y de papá! ¡Estoy esperando que papá Noel me traiga los obsequios! ¡Estoy muy triste! ¡Ay! ¡Quería un obsequio! ¡Naru! ¡Quiero un obsequio! ¡Esta bien! ¡Yo ya sé! ¡Te daré un obsequio! ¡Solo espérame! ¡Oh! ¡Qué genial! ¿Sabe qué voy a hacer? ¡Tiene un obsequio! ¡Tiene un obsequio! ¡Ato! ¡Tiene un obsequio! ¡Naru! ¿Dónde está mi obsequio? ¡Aquí está! ¿Tierra? ¿Cómo así tierra? ¡Es para que mejores tu casa, tonto! ¡No! ¡Pero yo quería juguetes! ¡No tierra! ¡Eres muy malvado, Naru! ¡Me voy de aquí! ¡No quiero más jugar contigo! ¡Quédate tú solo ahí! ¡No, Ati! ¡No vuelves! ¡No! ¡Ya no soy más tu amigo! ¡No me dejas jugar contigo! ¡No! ¡Te lo contaré a mi papá! ¡Puedes contárselo! Amigos, ¿vieron eso? ¡Naru no me deja jugar con él! Pero ya que es así, tengo una idea ¡Naru dijo que estaba esperando a Papá Noel! ¡Voy a buscar a Papá Noel! ¡Y voy a disfrazarme de Papá Noel! ¡Lo encontré en el medio del desierto! ¡Un Papá Noel con el trineo roto! ¡Oh, oh, oh! ¡El trineo se rompió en medio del camino! ¡Miren eso! ¡Papá Noel está atrapado en medio del desierto! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Creo que estás viendo la casa de Naru! ¡Oh, Papá Noel! ¡El trineo no funciona en la arena! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, mi querido amigo! Estaba yendo a la casa de tu amigo a entregar obsequios ¡Pero el trineo se rompió! ¡Ah, qué cosa! ¡Qué situación complicada! ¿Qué obsequios son estos? Son obsequios de Huggy Wuggy Mommy Long Legs Sonic Este de aquí Minions ¿Para quién era todo esto? Bueno, para tu amigo de ahí De... De cabeza azul ¿Naru? ¡Eso, eso! Entonces, Papá Noel ¿Puedo ayudarte? ¡Claro, claro! ¡Tú me puedes ayudar! Si te quedaste atrapado en medio del desierto Te puedo ayudar ¿Puedes llevar los juguetes a tu amigo por mí? ¡Sólo que todo tiene un precio! ¡Quiero un obsequio! ¡Ah, me lo estaba imaginando! Así que repararé el trineo Y te llevaré un obsequio ¡No! ¡No estás entendiendo! Quiero un obsequio ahora Llevar estos juguetes Solo si me das un obsequio Pero no tengo ningún obsequio ahora Haz lo siguiente Entrega los obsequios por mí Y repararé el trineo Buscaré un obsequio para ti Del Polo Norte ¡No! Vamos a hacerlo así Voy a tomar este obsequio Para mí Es mío ahora Y voy a entregarle los obsequios a Naru ¡No, niño! ¡Vuelve aquí! ¡Ese es el obsequio de Cadres! ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Hasta lo he hecho, Papá Noel! ¡Cadres no tendrá obsequio! ¡Ahora estoy con curiosidad! ¿Qué será que habrá dentro del obsequio de Cadres? Vamos a abrir el obsequio y miremos Vino TNT 64 dinamitas Y un libro Debe tener un billete de Papá Noel ¡Cadres! Tuviste un óptimo año Troleando a Ato ¿Cómo así, Papá Noel? Usaste muchas construcciones listas Y ganaste muchas batallas de construcción Te mereces este obsequio Para trolear aún más a Ato Y explotar sus cosas ¡Feliz Navidad! ¡Papá Noel le dio TNT a Cadres! ¡Ah, pero él ya verá! Voy a usar estas TNTs ¡En Narú! Bien, ahora me disfracé de Papá Noel Y voy a entregarle sus obsequios a Narú El problema es que soy pequeño Y me quedé así Espero que Narú no desconfíe Lo más genial es que le hice una modificación a los juguetes Voy a entregarle este Sonic a Narú Pero lo que Narú no sabe Es que puedo transformarme en los juguetes Como en este caso Me transformé en Sonic Y hasta me puedo quedar acostado Pero déjenme volver a ser Papá Noel E iré a entregarle sus juguetes ¡Oh, oh, oh! ¡Papá Noel llegó! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Hola! Tú te portaste bien este año Entonces mereces estos obsequios ¡Vaya! ¡Obsequios! ¡Oh, oh, oh! ¡Muchos obsequios para entregar aún! ¡No! ¡Vuelve aquí, Papá Noel! ¡Vuelve aquí! ¡No! ¡Hay más obsequios para ti! ¡Ahora hay obsequios para Atos! ¡No! ¡Atos no merece ningún obsequio! ¡Voy a tomar el obsequio que Papá Noel le va a dejar! ¡Lo llevaré para mí! ¡Papá Noel! ¡Dame el obsequio de Atos para entregárselo! ¡Miren el obsequio que Papá Noel le dejó a Atos! ¡Lo llevaré para mí! ¡Miren eso! ¡Naru fue hasta mi casa! ¡Tomó el obsequio que era para mí! ¡Era un obsequio que ya había abierto! ¡De cadres! ¡Pero él es así! ¡Entonces él roba todos mis obsequios! ¡Tal vez Papá Noel ya hasta había dejado algún obsequio en mi casa! ¡Y él los robó todos! ¡Ah! ¡Pero Naru ya verá! ¡Eso no hay tomaría bien obsequios de Atos! ¡No hay nada dentro! ¡Papá Noel dejó la caja vacía! ¡Volví a ser yo e iré a la casa de Naru! ¡Vamos a ver si me dejas jugar con sus juguetes nuevos! ¡Oh, Naru! ¡Volví! ¡Quiero jugar contigo! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Cambié de idea! ¡Quiero hacer las paces! ¡Escuché por ahí que tienes juguetes nuevos! ¡No, no, no los tengo! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí los juguetes! ¡No tienes juguetes nuevos! ¡No, Papá Noel dejó una caja para mí pero estaba vacía! ¡Ah, él te dejó esta caja! ¡No, yo estoy muy triste! ¡Fui a mi casa! ¡No hay ni un obsequio! ¡Vaya! ¡Papá Noel no me dejó nada! ¡No me das un juguete! ¡No tengo nuevos! ¡Solo tengo soldaditos! ¡Oh, Naru! ¡Yo quería tanto un obsequio! ¡Está bien, Atos! ¡Te daré un obsequio! ¡Espérame aquí! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Te voy a esperar! ¿Será que Naru cambió de idea? ¡Y ahora me dará un juguete! ¡La Mommy Long Legs! ¡Todearé de nuevo a Atos! ¡Ah, sí! ¡Iré al baño! ¡Y tengo un hidrododo especial que es solo mío! ¡Y voy a... ¡Ahora sí! ¡Lo tomaré y lo llevaré todo este popó a Atos! ¡Aquí, Atos! ¡Naru! ¡Tú me dijiste que no tenías juguetes nuevos! ¡Mira estos! ¡No me los dieron! ¡Esos estaban guardados! ¡Guardados si quieres más! ¡Mira los Minions! ¡Me gustan mucho los Minions! ¡Préstame uno! ¡No, no, no! ¡Te traje tu obsequio! ¡Mi obsequio! ¡Me trajiste uno! ¡Sí, es un dulce! ¡Esto tiene mal honor! ¡Es popó! ¡Es popó, Naru! ¿De dónde saliste? ¡No digas eso! ¡Acabé de serlo para ti! ¡No estabas en el baño! ¡Suelta esto! ¡Qué asco! ¡Me voy de esta casa! ¡Adiós, Naru! ¡Adiós! ¿Vieron eso, amigos? ¡Qué rabia! ¡Miren lo que me hizo Naru! ¡Ah, pero ahora ya verá! ¡Ahora me transformaré en uno de esos juguetes! ¡Y voy a trolearlo! ¡Me transformé en Mommy Long Legs! ¡Y ahora la sustituiré! ¡La Mommy Long Legs que él tiene! ¡Por mí! ¡Vamos a romper esta! ¡Y vamos a quedarnos en su lugar! ¡Cuando Naru venga a jugar! ¡Ahí él creerá que soy Mommy Long Legs! ¡Voy a intentar estacionar esta moto aquí adentro! ¡Lo hice! ¡Ahora voy a jugar con mis juguetes! ¡Mommy Long Legs! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Él me golpeó, amigos! ¡Él me golpeó! ¡No puedo moverme! ¡Debo quedarme quieto! ¡Porque si no, él desconfiará! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Esta Mommy Long Legs está extraña! ¡Está muy pesada! ¡No puedo! ¡Mejor ir a jugar con Sonic! ¡Adias jugaron! ¡Casi me mata! ¡Necesito comer alguna cosa! ¡Él tomó a Sonic para jugar, amigos! ¡Ahora! ¡Yu-hu-hu! ¡Vamos, Sonic! ¡Perfecto! ¡Ahora que Naru se marchó! ¡Vamos a tomar a los Minions! ¡Y vamos a esconderlos! ¡Y también vamos a tomar a Huggy Huggy! ¡Vamos a esconderlos! ¡Vamos a esconder a todos ellos! ¡Creo que lo haré así! ¡Voy a cavar un hoyo aquí! ¡Bajo la casa de Naru! ¡Bien! ¡Abrí una sala! ¡Y voy a dejar los juguetes escondidos aquí abajo! ¡Voy a dejar los Minions! ¡Y también un Huggy Huggy! ¡Y también voy a dejar aquí la Mommy Long Legs que cambié! ¡Y ahora vamos a subir y cerrar todo! ¡Sólo que necesito esconderme! ¡No puedo ser más Mommy Long Legs! ¡Hay un soldadito! ¡Creo que puedo matarlo e intentar tomar su forma! ¡Para transformarme! ¡Listo! ¡Me transformé en el soldadito! ¡Voy a salir de aquí! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Porque no consigo abrir la puerta! ¡Bien! ¡Lo conseguí! ¿Dónde está Naru? ¡Mi Minion está allí jugando! ¡Con Sonic! ¡Y con la moto! ¡Vamos Sonic! ¡Vamos Sonic! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Ahora vamos a buscar a los otros juguetes! ¿Qué? ¡Un momento! ¿Dónde están los niños? ¡Estaban aquí! ¿Dónde Huggy Huggy? ¡Y Mommy Long Legs! ¡No! ¡Ahí tomó mis juguetes! ¡Déjame ver si están en el baúl! ¡No están en el baúl! ¡Vienen! ¡No están encontrando sus juguetes! Ahora creo que voy a tomar estos coches de Naru ¡Vamos a tomar los coches! ¡Y vamos a esconderlos! ¡Voy a llevarlos bien lejos de la casa! ¡Comenzando con la moto! ¡Vamos a dejarla en la caverna que está aquí abajo! ¿Bien? ¡Y también voy a esconder los otros coches! ¡El cuadriciclo que sé que le gusta mucho! ¡Ya busqué por toda la casa! ¡No estoy encontrando mis juguetes! ¿Será que los dejé en el baño? ¡No busqué en el baño! ¡Déjenme ver! ¡No! ¡No están aquí! ¡Amigos! ¡Naru está en el baño! ¡Me convertí de nuevo en mí mismo! ¡Porque quiero verlo cuando lo descubran! ¡Escuché sus sonidos de baño! ¡Eh! ¡Naru! ¿Qué está sucediendo? ¡No! ¡No! ¡Están de aquí! ¡Están de aquí! ¡Escuché un sonido y creí que estabas enfermo! ¡¿Qué es esto, Naru? ¡Vete a tos! ¡No! ¡Voy a romper el inodoro! ¡Voy a ayudarte, Naru! ¡No! ¡Mira! ¡Te ayudé! ¡Wow! ¡No! ¡Cuánto popo había en el inodoro! ¡Y voy a llevarme esta moto de aquí! ¡Voy a esconderla de Naru! ¡A tu sopio mi inodoro! ¡Bien! ¡Genial! ¡La escondí! ¡Escondí su moto! ¡Aquí! ¡Ahora necesito transformarme en otro juguete! ¡Si no, él estará muy triste porque todos sus juguetes se perdieron! ¡Creo que terminé aquí! ¡Lavaré mis manos! ¡Lavaré las manos! ¡Ahora voy a seguir a jugar con mis coches! ¡Y... ¡Te gusta mi moto! ¿Qué? ¡Puedo juzgar que mi moto estaba aquí! Ok, iré a jugar con mi cuadriciclo y entonces salí afuera ¿Qué? ¡No! ¡No está la moto verde! ¡Ni el cuadriciclo! ¡No! ¿Dónde está el cachín violeta? ¡No! ¡Karu está muy triste porque perdió todas sus cosas! ¡Un momento! ¡Ahora debo transformarme en Hogi! ¡Listo! ¡Me transformé en Hogi! ¡Y estoy en el techo de su casa! ¡Él está allí volando con el sufaporte! ¿Será que me encontrará aquí? ¡Hogi! ¡Mira dónde estabas amiguito! ¡Ah! ¡Entonces estuviste todo el tiempo aquí! ¡Mira! ¡Me encontró! Voy a lanzarlo hacia abajo Bien, ahora voy a tomar el sofacóptero y saldré volando con él ¿Qué? Eh, Hogi Hogi ¡No! ¡No! ¿Cómo sí? ¡No! ¡Vuelve aquí con mi sofacóptero! ¡Vuelve aquí! ¡Bien! ¡Naru no está entendiendo nada! ¡No está entendiendo por qué Hogi voló con el sofacóptero! ¡Ay, ay! ¡Me caí! Ahora volveré a hacer ratos e irá a hablar con él ¡Eh, Naru! ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estás llorando? Mi Hogi Bungi cobró vida ¿Cómo así? Los juguetes no tienen vida Pero él cobró vida y salió volando en mi sofacóptero ¡No! ¡Estás loco, Naru! ¡Yo no estoy loco! Mis juguetes que tenía salieron todos de aquí ¡Mira! ¡No me queda nada! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Lo tienes merecido que no me quisiste prestar tus juguetes ¡Nada de bien esto! ¡Toma! Voy a hacer cupón aquí ¡No! ¡Sal! ¡Toma, Pupo! ¡Toma! ¡Sal, sal, sal! Tienes problemas de intestino, Naru ¡Voy a contárselo a tu mamá! Amigos, necesito escapar de aquí ¡Naru no puede lanzarme, Pupo! Aquí Vamos a entrar debajo del agua Que sé que Naru no sabe nadar Voy a estar aquí abajo ¡Sal del agua ahora! ¡Ve aquí! ¡No! ¡Tú no sabes nadar, Naru! ¡Me quedaré aquí abajo! ¡Y tú no puedes sostener la respiración por mucho tiempo! ¡Yo sí puedo! ¡No puedo cavar! ¡Ay, ay, ay! ¡Cava, cava! ¡Rápido, rápido! ¡Estoy muriendo! Aquí Bien Ahora voy a colocar bloques encima de mi cabeza ¡Y listo! ¡Oh, no! ¡Achus murió! ¡Volveré a casa! Por lo menos aún tengo este carito rojo Para que podamos jugar ¡Naru creí que morí debajo del agua! Ahora es mi oportunidad Voy a transformarme en un minion Ahora comenzaré a jugar con las TNTs Que Papá Noel le iba a dar a cadres Naru está paseando ahora en su bautito chocador Es lo único que le sobró Vamos a ver lo que va a hacer Él aún no me puede ver Quiero comenzar explotando esta pista de aquí ¡Oh, mira adentro de la casa! ¡Perfecto! Ahora, vamos a llenar todo esto aquí de TNTs ¡Vamos! ¡Llénalo todo de TNTs! ¡Y destruye esta pista! ¡Activa! ¡Activa todas las TNTs! ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Destruye todo! ¡Ajá, jajá! ¡Mi pista fue destruida! ¿Quién fue el que hizo esto? Voy a quedarme aquí parado enfrente Y ahí pensará que encontró un minion Por lo menos él se volverá feliz Mi papá me castigará cuando llega a casa Aunque dirá que fui yo el que destruí esto ¡Pero no fui yo! ¡Un minion volvió! ¡Él me encontró! ¡Él me encontró, amigos! ¡Minion Stuart! ¡Ven Stuart! ¡Él me tomó! ¡Estoy en la mano de Naru! ¡Ahora, amigos! ¿A dónde será que me llevará? ¡Hola, niños! ¡Papadiatos! ¡No! ¡Él me está llevando dentro de mi casa! ¡Dios mío! ¡Aquí solo hay un minodoro! ¡Ahora lanzaré esta tierra! ¡Lánzalo todo! ¡Ahora sí, minions! ¡Ah! ¡También voy a lanzar Popó! ¡Lanza Popó! ¡Lanza Popó, minions! ¡Ahora te dejaré aquí para que no salgas más de aquí! ¡Yo estaré jugando aquí! ¡Ya no saldré de aquí! ¡Sí lo haré! ¡Naru no se lo imagina! ¡Pero yo estoy totalmente libre! ¡Voy a tomar todos estos obsequios! ¡Él se quedará sin ninguno! ¡Lo mejor es que puedo esconder todos los obsequios en mi inventario! ¡Y ahí, Naru, nunca sabrá que fui yo quien los tomó! ¡Voy a quedarme aquí parado en el mismo lugar que me dejó! ¿Dónde están los obsequios? ¿Cómo así? ¡Los obsequios desaparecieron! ¡Están aquí junto al minion! ¡Pero cómo es eso! ¡Lo voy a dar una vuelta! ¡Minion! ¡Estúe! ¿Dónde están los juguetes, Estúe? ¿Dónde están los obsequios? ¡Eran de mamá y papá! ¡Él me está preguntando! ¡Como si fuese a responderle! ¡Él cree que hay algo afuera! ¡Y ahora tomaré este autito chocador y me iré con él! ¡No! ¡El mini se fue en el coche! ¡Devuélvemelo! ¡Devuélvemelo! ¡Lo voy a devolverlo! ¡Me voy de aquí! ¡Y esto no sube! ¡No sube! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No voy a entregarle el autito chocador! ¡No! ¡Debo encontrar una ruta de escape! ¿Será por aquí? ¡No puede ser! ¡Estoy acurralado! ¡No hay por dónde escapar! ¡Y ahora voy a hacer esto! ¡Voy a lanzarlo al agua! ¡Y me voy a bajar! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, lo conseguí! ¡El mini se quedó allí! ¡Venido el malvado! ¡Ojalá te ahogues! ¡Él tomó de vuelta el autito chocador! ¡Ahora me transformaré en otro juguete que Naru perdió! ¡Sé que aún tiene a Sonic en el inventario! ¡Quería descubrir una forma de quitarse! ¡O también puedo transformarme en juguetes que Naru aún no tiene! ¡Para asustarlo! ¡Sólo debo esperar que pase un tiempo y sea de noche! ¡Porque así todo será más tenebroso! ¡Ay, qué sueño me está dando! ¡Ya es de noche! ¡Voy a guardar el coche dentro de casa y dormiré a su lado! ¡Para que nadie de nuevo intente llevarlo! ¡Naru está muy feliz durmiendo en su cama! ¡Es mi oportunidad de entrar en la casa de Naru y dejarlo con mucho miedo! ¡Vaya! Si viese unas muñecas de estas, yo tendría pesadillas por una semana! Si saben de qué película es esta muñeca o de qué juego, díganmelo en los comentarios. ¡Quiero saberlo! ¡Un momento! ¿Qué ruido fue ese? ¡Un sonido terrorífico! ¿Quién conoce esta muñeca? ¡Coméntelo! Me sentaré enfrente de Naru y voy a asustarme. ¡Ese chito bebe agua! ¡Tengo sed! ¡Ay, coche, coche, coche! ¡Él se despertó y tuvo mucho miedo! ¡Vamos a correr atrás de él! ¡Vamos, sal, Naru! ¡Sal de casa! ¡Necesito que salga de la casa porque voy a llenar la casa de TNTs! ¡Atos, Atos, ven a ver! ¡Él me está llamando! ¡Ahora él quiere mi ayuda! ¡Pero cuando era para que me preste esos juguetes, él no me los prestaba! ¡Abandonado del coche! ¡Deja el coche por dentro! ¡Se ha rompido este coche! ¡Rómpelo, rómpelo, rómpelo! ¡No, Atos! ¡Este coche! ¡Entonces voy a llevarlo conmigo para esconderlo! ¿Y dónde está Naru? ¡Creo que entró en la casa de tierra! ¡Ahora, abramos las puertas! ¡Y voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡No! ¡Ah, Naru está con mucho miedo! ¡Ahora, vamos a volver a su casa y comenzar a poner TNTs por todos lados! ¡Mi coche! ¡Mi coche! Voy a hacerlo así, voy a quedarme aquí dentro de la casa Y voy a transformarme en un Huggy Rosa gigante Vamos a colocar TNTs por toda la casa de Naru Principalmente alrededor de este árbol de Navidad Conseguí traer el coche de nuevo Volveré a casa ahora Esto no, mi coche está todo... ¿Qué sucede con...? ¡No! ¡Cole! ¡Está viniendo hasta mi coche! ¡No! Algo está sucediendo con Mishibishi ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Hay TNTs! ¡Destruñelos, TNTs! ¡Destruñelos! ¡Ahora voy a activarlas! ¡Voy a activarlas! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a destruir su árbol! ¡Bien! ¡Lo destruyó! ¡Qué bichin bichin bárbara! ¡el árbol de Papá Noel no era tuyo! ¡No! ¡Ahora me está golpeando! ¡Está enojado conmigo! ¡Voy a explotar tu casa entera! ¡Te voy a explotar todo! ¡Ven aquí para explotarte un monstruo feo! ¡No, no, no lo consigo, Sony! ¡Está pesado! ¡Ven! ¡Ya te paré! ¡Miren eso! ¡Lanzó a Sonic! ¡Toma! ¡Toma, Sonic! ¡Toma, Sonic! ¡Tómalo! Es mío, es mío Corre, corre de él No, vuelve aquí Bien, lo conseguí Y Naru se quedó atrás Estoy con miedo, corazón Casi muero Él comenzó a golpearme Necesito ser yo de nuevo Debo volver a ser yo urgente Bien, ahora lo dejaré escondido aquí en mi inventario Y Naru prácticamente perdió todos sus juguetes Pero ahora lo que haré es ir a hablar con Naru de nuevo Naru, qué ruido de explosión fue ese No consigo dormir Tú no estabas en casa, ¿dónde estabas? Yo estaba llegando a casa Llegué tarde Yo quería dormir Solo que escuché un sonido de explosión Y no consigo dormir ¿Qué es esto? ¿No había un árbol de navidad aquí? Sí, sí, sí Que ese bici explotó mi casa Y un bici explotó mi pista Vaya Debe estar haciendo esto para que tu padre te des más obsequios No, nada de eso Alguien vino aquí y llevó todos mis obsequios Solo me queda el coche chocado Que está todo golpeado y los soldaditos Bien, aún tienes soldaditos Pero Naru, ¿y tus otros juguetes? Lo robaron Lo robaron todo, Atos Alguien robó todo ¡No tendrás más juguetes! Lástima, Naru Salió mal Deberás esperar hasta la navidad que viene No lo necesito Solo debo comprar más Tengo un montón de diamantes Voy a comprar más juguetes Estoy el que no puede comprar más, Atos Vaya, Naru no es ni un poco humilde Ahora él verá Ya verá Nunca encontrarás a Sonic ni otra cosa, Naru Espera un momento ¿Cómo sabes que mi Sonic desapareció? Lo sé porque todo desapareció No hay más nada Está vacía Solo tiene soldaditos Ay, amigos Casi Naru me descubre Pero ahora miren en lo que me transformaré ¡Me convertí en Sonic! Miren allí, Naru está durmiendo en la cama Voy a quedarme aquí a su lado durmiendo también Cuando él despierte me encontrará Sonic, ¿cuándo es este? ¿Estás acostado? ¿Cómo es posible? ¿Ese mueve solo? Sonic ¿Será que cobró vida también? Sonic, ven a jugar Los muñecos conmigo Con los soldaditos Él me evitó para jugar con sus soldaditos Voy a escoger a los soldaditos rojos Bien, voy a quedarme de este lado Para representar que quiero los soldaditos rojos Creo que lo entenderá ¿Por qué Sonic está en el lado del rojo? ¿Quieres los ojos, Sonic? Ah, ¿quieren los ojos? Bueno, no entendí por qué Porque él es azul Pero está bien Bien, ya tengo a los soldaditos rojos Y ahora voy a trolear a Naru Preparé aquí en mi inventario Algunas cosas diferentes Hay un conejo rojo Que hace mucho daño Miren, miren allí Naru está colocando los soldaditos Vamos a colocarlos en nuestro lado Vamos a colocar también los conejos rojos Son mucho más fuertes Y vamos a colocar los caballos Bien, y ahora veremos si Naru está listo Abre la puerta, Tony Él abrirá la puerta Y abre Yo también la abriré Vamos, vamos mis guerreros ¿Qué juguetes son esos? Hay caballos Vamos guerreros, ganen Ganen la batalla contra los soldados azules Allí es Tomen los caballos Tomen los caballos ¿Qué? Miren Los azules también están usando caballos ¿Cómo así? ¿Cómo así? Miren eso Los rojos están casi ganando Y hay unos parados aquí Voy a atacarlos Toma Toma ataque ¿Quieres saber una cosa? Ahora voy a comenzar a colocar TNTs Y voy a activarlas todas No, no Actívala Adiós Adiós, Naru Buena suerte Ahora viene la mejor jugada de todas Vamos a robar la casa de Naru Voy a tomar esta posición Y ahora vamos del otro lado de la casa A tomar la otra posición Bien Ya tomé la otra posición de este lado Ahora vamos a copiarla Set aire Esto aquí todo como aire Bien, bien Lo robé 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 la casa de Naru Yo robé toda mi casa Sonic Vuelve aquí Naru se quedará sin casa ahora No estoy consiguiendo escapar de Naru Porque tengo muy poca comida ¿Saben qué? Voy a cambiar a creativo Y saldré volando Amigos Hay una cosa muy genial Que se puede hacer aquí arriba Voy a escoger a Hagi Y me voy a transformar en Hagi Y ahora me convertiré en Hagi Voy a simplemente caer ¡Ah! Hugi está cayendo del cielo ¿Cómo es posible? Hay muchas cosas extrañas sucediendo en este lugar ¡Naru! Robaron tu casa, Naru No, ¿dónde está tu casa? Gatos Fue... Fue Sonic, gatos Vaya ¿Cómo que Sonic robó una casa entera? No lo sé ¿Y ahora cuando tu padre vuelva a casa? ¿Qué le dirás? Atos ¿Qué sucede? Todos mis juguetes se fueron Ahora mi casa se fue Ya no tengo más nada, Atos Oye Yo aún tengo mi casa de tierra ¿No quieres vivir conmigo? No Yo no viviré en esa casa de tierra Oye No tengo juguetes Pero tengo tierra Puedes tener tierra también La que tú me diste antes Pero fue una broma, Atos No lo decía de verdad Solo fue una broma, tonto Toma tu tierra de vuelta Toma ¿Sabes qué? Quédate con los soldaditos ahí Con estos juguetes Con esta cosa también Esto de aquí también Y yo voy a construir una casa mucho mejor Ya verás Estás hablando mal de mi casa de tierra ¿Vieron eso amigos? Naru no se imagina que tengo su casa en mi copiar y pegar Yo tengo una idea Vamos a cavar un hoyo aquí en nuestra casa de tierra Para abajo Y voy a pegar su casa debajo de mi casa de la tierra Eh, me morí Creo que salió mal Yo cavé un hoyo Y coloqué la casa de Naru debajo de mi casa Y lo mejor es que dejé todos los juguetes escondidos aquí abajo Ahora se lo contaré todo a Papá Noel Voy a contarle lo que Naru hizo Y él estará de castigo Bien, ya estoy aquí arriba Luego debo pensar una forma de esconder esta escalera Vamos ahora a hablar con Papá Noel Que voy a contárselo todo Voy a contarle que Naru fue muy malo este año ¿Pero cómo así? Atos salió de casa diciendo que iba a hablar con Papá Noel Aprovecharé que se fue y veré qué tiene escondido aquí ¿Qué? ¿Hay una escalera? Esta escalera no existía antes Vaya, que cabenajigado ¡Mi casa! Entonces fue Atos todo este tiempo Ay, pero ya verás Voy a tolearlo Me convertiré en Papá Noel ¡Oh! ¡Papá Noel no está aquí! Me transformaré en Papá Noel ahora Voy a contárselo Voy a contarle que Naru fue muy malvado este año Él fue egoísta conmigo No quiso prestarme sus juguetes ¡Papá Noel! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, Atos! ¡Lo hice! Hice lo que tú me pediste Se lo entregué a Naru Pero descubrí que Naru es un egoísta ¿Pero por qué? Eh, yo tengo una casa de tierra Y él vive en una mansión Y él siempre se burla de mi casa de tierra Y luego fui porque quería jugar con él Quería que me prestase sus juguetes Y él no me prestó nada ¿Y qué hiciste? Y entonces yo le di una lección ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Fue una lección que nunca más olvidará en la vida Les rompé su casa Les rompé sus juguetes Y los escondí debajo de mi casa ¡Entonces fuiste tú, eh! ¡Ay, no! ¡Papá Noel se convirtió en Naru! ¡No sabía que eras tú! ¡No sabía! ¡Salió mal, amigos! ¡Naru descubrió que era yo! ¡Sabía que eras tú! Este es mi hijo Y es su malcriado ¡Naru! Ahora saldré de casa Y compórtate bien No quiero No quiero más esa cama Tiene algo rosa Como si fuese de Nissan Yo no le quiero a esa mi hermana cabezona Pondré muchos TNTs Y cuando Atos vuelvan los explotaré todos ¡Volví ahora a la casa! Veamos si mi hijo se comportó Mientras estaba fuera de casa ¡Hola, Naru! ¿Y tú qué has hecho? ¡Llaste toda la casa de TNTs! ¡Y también rompiste la cama que había aquí! ¡A mí no me importa! ¡Ahora lo haré! ¡Este tenía uno de estos aquí! ¡No, tú no encenderás nada! ¡Para, para, para, para! Mi hijo es un malcriado Él está fuera de control Por eso voy a irritarlo de 10 formas diferentes Yo voy a asustar a mi hijo Colocarlo de castigo Arruinar sus amistades Y hasta ponerlo en adopción Dejenle un like y suscríbanse Porque necesito hacer que aprenda a comportarse ¡Muñeco de Atos! ¡Ay no! Se me fue de las manos ¡Muñeco de Atos! ¡Muñeco de Atos! La primera cosa que haré Es quitarle sus juguetes Él ahora no podrá jugar con sus juguetes Ni con la ovejita, ni con el zorro O ninguno de estos No me preocupes No sé todos más ¿Por qué no? Son todos tus juguetes Porque yo no quiero al muñeco de Atos ¡Ah! ¿Tú quieres al muñeco de Atos? También te lo quitaré ¡Ve, vuelve aquí! ¡No, no lo harás! ¡El muñeco es mío! ¡No! ¡Ahora estás sin muñeco! ¡Dame ese muñeco! ¡Se lo diré a tu madre! ¡Puedes decírselo! A mí no me importa ¡Quiero el muñeco de Atos! ¡No me importa! ¡Dame ese muñeco! O te colocaré un pañal rosa Y nunca más podrás quitártelo ¡No, no, 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 no! ¡Tómalo entonces! Y ahora te quitaré este muñeco Y voy a esconderlo ¡No! Y si tú vienes atrás de mí Te colocaré el pañal rosa Y serás igual a Nissan Ahora dejaré a Naruto en casa Y voy a esconder sus muñecos Él ahora no puede tener muñeco de Atos ¡Papá piensa que me puede ganar Escondiendo ese muñeco! No me importa si se lo llevó Voy a usar su tarjeta de crédito Y compraré otro muñeco de Atos He venido aquí al lado de casa Y voy a cavar un hoyo Voy a esconder todos los muñecos aquí abajo Naruto ya no jugará con ellos Hasta que él aprenda a comportar Coloqué todos los juguetes allí abajo Y el último será el muñeco de Atos Este es el que más le gusta ¡Guau, amigos! ¡Miren esto! Ya estoy con otro muñeco Miren, aquí está otro Y otro más en la caja La entrega del muñeco de Atos es muy rápida Estoy volviendo a la casa ahora Y ahora iré por la segunda forma ¡Naru! ¡Ya tienes otro muñeco! ¡Sí! ¡Así es! Lo tengo ¡La compré con una tarjeta de crédito! ¡Tú estás castigado! ¡Te quedarás sin muñeco! ¡No! ¡Sí lo harás! ¡Te quedarás sin muñeco! ¡No! ¡Dame muñeco! Y ahora la segunda forma de irritar a tu hijo Es dejándolo de castigo en una prisión de Bedrock Te quedas sin muñeco, Naru Y ahora vendrás junto conmigo Saldremos a dar un paseo ¡No! ¡Tengo otro! ¿Tú tienes otro? ¡Ya compré tres! No, no importa Ven aquí, te llevaré a un paseo Trae el muñeco de Atos contigo ¡Eso! Yo dejé un inodoro cerca del río Solo que ese inodoro tiene Bedrock aquí abajo y un hoyo Que lleva a la cantarilla Naru Vamos a ir a la piscina Tú te pasas haciendo popó en mi casa Y ahora te daré un inodoro de obsequio Esta cosa está muy fea Ah, pero no importa que sea fea Voy a hacer un montón de popó Porque me está apurando un poco ¡Perfecto! ¡Eso subió el inodoro! ¡Naru es siempre así! ¡Y ahora jalaré la descarga! ¡Sí funcionó! ¡Naru cayó! ¡Él está cayendo! ¡Papá! ¿Qué es esto de aquí? ¡Huele mal! ¡Quedó atrapado allá abajo! ¡Naru! ¡Ahora estás atrapado en la alcantarilla! ¡Es de castigo! ¡No papi! ¡Sácame de aquí! ¡Huele mal! ¡Ay papá me encendió en la tubería! Y ahora como ese niño molesto nunca se comporta Iré hasta la policía Y voy a llamar a la policía para arrestarlo Cuando salga de la alcantarilla Hay un puesto policial aquí cerca de la montaña Voy a contarle al oficial ¡Qué hijo no se sabe comportar! ¡Oiga señor policía! ¡Qué hijo no se comporta! Yo salí de casa y lo llenó todo de TNT Y rompió una cama ¿Qué quieres que yo haga? Quiero que lo lleves hasta la profesora molesta Para que ella lo eduque Ok, ¿dónde está tu hijo? Ven aquí Yo lo encerré en la alcantarilla de Minodoro El oficial fue hasta Minodoro Y lo rompió Para observar si Naru realmente estaba allí abajo ¡Oh! ¡Qué mal huele! ¡Dónde está el niño malcriado! ¡Señor! ¡Sáqueme de aquí! Muchas gracias Mi padre me cerró aquí Sí, pero ahora te voy a llevar a la escuela No, 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 no Déjeme ir a casa No, tú iras a la escuela ¡Ay! ¡El policía me trajo de vuelta a la escuela! Amigos, el oficial colocó a Naru dentro de la sala de clases Y él está en la clase de la profesora más molesta de todas ¡Naru! ¡Tú no hiciste la tarea de la casa! Bueno, no lo hice, profesora Estaba jugando aquí con mi nuevo muñeco de ato ¡Naru! ¡Voy a llamar a tu mamá! ¡Ay, llame a mi papi! Él es más bueno, es más fácil Pero no llame a mi mamá, no ¡Qué absurdo! Él me llamó tonto Él dijo que es fácil engañarme Y ya lo verá Ahora ya lo llamaré a la policía Ahora llamaré a su madre Solo que hay un detalle Yo me disfrazaré de mamá de Naru ¡Listo! Ahora me disfracé de madre de Naru Y él se está comportando muy mal en la escuela La profesora me llamó Ella quiere que asista a una reunión Ella hablará mal de mi hijo Pero lo que ellos no saben es que apareceré en medio de la sala Yo también he traído unas ropas Y Naru se olvidó en casa Voy a hacer que él se coloque esto En frente de todos sus amiguitos ¿Vamos a entrar a la sala de clases y Naru? Tú no te estás comportando en la escuela La profesora me llamó antes a mi celular Y yo estaba en el trabajo No, es mentira mamá Llegué a la escuela en un instante ¡Tú viniste ahora a la escuela! ¡Fui retrasado! La clase ya comenzó hace tres horas Pero fue culpa de papá No fue mi culpa ¡Qué absurdo! Él quiere echarme la culpa Y es culpa de tu padre también Que hayas olvidado de colocarte el uniforme ¡Que viste sin uniforme a la escuela! No mami Este no es un uniforme, no No, es de Nisán No, sí Este es tu uniforme Y te lo vas a poner ahora Porque yo te lo ordeno No Y te pondrás esto ahora Ay, si me he visto esto Todo se tiende a mí Lárgate de aquí Fue esto que envíos en ropa a la escuela Y si no te colocas eso Te colocaré el pañal Que no se puede quitar nunca más No, tú y papá me atormentan con esas cosas Vamos, colocaste esa ropa Ahora, ahora sí Estás tan adorable, Naru Nada de lindo Vete de aquí, mamá Todo es tu culpa Miren todo el mundo burlándose de él Aquí en la sala de clases Ahora, hay una cosa más Naru, mira hacia aquí Mira hacia aquí Mira a tu madre, Naru ¿Qué quieres? Yo te daré tu celular Ah, eso sí quiero Lo quiero No, tu celular es este Rosita Tómalo Ay, debes colocarte Estas orejitas de aquí En tu cabeza Todos tus amigos Están burlando de él Listo Ahora sí estás listo para la escuela Ya no quiero quedarme en la escuela Sí, tú te quedará ¿Quién te quedará? Vuelve aquí Está marchando Él escapó de la escuela Profesora, le pido disculpas Por mi hijo maleducado Yo le daré una lección Una en la que él se arrepentirá De haber escapado de la escuela Ahora vine a la caberna Porque ahora voy a salir a buscar a mi novia Y yo tengo que cambiarme la ropa de Nisan Naru ha dicho que irá a encontrar a su novia Yo ni siquiera sabía que él tenía novia Él es muy joven Ay, pero esto no se quedará así Yo voy a arruinar su cita Voy a hacer que su novia se transforme en un monstruo Novia está ahí Ay, en este campamento Él ya me está esperando Solo que necesito llevarle flores Ok, yo voy a ir donde están esas vacas Mira, mira Hay un montón de vacas por allí Voy a recoger un ramo de flores para... La novia de Naru lo está esperando Y está haciendo una fogata Naru creo que fue a buscar flores Ay, voy a sacarla de allí Y voy a cambiarla por un monstruo Primero yo necesito hablar con ella ¿Qué piensas tú que estás haciendo aquí? Hola ¿Quién eres tú? Yo soy la novia de Naru Tú no sabes que Naru es mi hijo Hola, suegro No, él nunca me contó que tenía novia Y otra cosa Ahora es su hora de la escuela Él debería estar en clases Pero yo tampoco nunca le dije nada a mi mamá Vamos, vamos Vuelve a la escuela Ustedes son compañeros de clase Sí, yo amo Entonces vuelve a la escuela Ve allí a la escuela Porque ustedes no deberían estar aquí ahora Deberían estar estudiando matemáticas Y otra cosa Él me dijo que su novia tenía cabello negro No cabello rosa Ay, yo no te creo Están mintiendo Y la volveré a la escuela Ella volvió Funcionó Primero le dije que no había hablado de su novia Y luego le dije que tenía cabello negro Ella debió estar todo confundida No debió creérselo nada Pero funcionó Ella se fue de aquí Era eso lo que yo necesitaba Ahora voy a quedarme aquí adentro Solo que me transformaré en un monstruo Cuando Naro venga, yo seré esta criatura Primero creo que también voy a hacer que sea de noche Terminé de recoger las flores Pero, espera No era de noche Aún era de día Qué raro Ay, pero no hay problema Vuelvo enseguida Porque de seguro mi novia me ha estado esperando por mucho tiempo Novia, novia Estoy aquí Y Naro está viniendo Él entró Ay, qué mocho es ella Ella no es mi novia Yo estoy corriendo tras Naro Así está Es su novia, Naro Ay, no Mi novia se convirtió en un monstruo Yo voy a atraparlo Voy a atraparlo Ay, no Me está mordiendo Yo no quiero salir contigo Eres un monstruo Él está muy asustado Él dice que ya no quiere ser novio De su novia Vuelve aquí, Naro Se acabó mi comida Necesito comer más Yo la quería tanto Él se paró a llorar Y ahora voy a darle un golpe Vuelve a casa Yo voy a hablarle por el chat Como si fuese su novia Yo no sabía que yo era así No, no sabía Yo voy a preguntarle Si no me acepta de esta forma No, no te acepto Tú quieres morderme Ay, yo creo que Naro Nunca más volverá A tener una cita con su novia Lo arruiné todo Ay, me asusté tanto Que voy a volver a casa Que me dieron ganas De ser popó Ay, no puedo soportarlo más Ya no puedo Ay, no, ya no lo soporto más Mamá me va a castigar Pero no importa Ahora estoy volviendo a la casa Pero esperen ¿Por qué la casa está marrón? Ay, ese niño Ese niño lo hizo una vez más ¿Será que pintó la casa de marrón? Pero esto no está genial Ay, ¿qué olor es ese en las paredes? Esperen Hay un pedazo que aún es blanco ¿Y qué es eso en el suelo? Esto es popó Esto es popó de Naro Él lo llenó todo de popó Por lo menos la piscina aún está Naro, ¿en dónde estás, Naro? Hay un muñeco caminando El muñeco cobró vidas ¿Qué está sucediendo en esta casa? Es que el popó tras de mí está flotando Naro, llegué, Naro Naro, ¿en dónde tú estás? En la piscina En la piscina, Naro ¿Qué es lo que hiciste con mi casa? Es que tu me diarías ¿Cómo así? Tú no sabes usar el baño Tienes todo un inodoro para ti Hasta hice un poco de popó ahí Dentro de la piscina Y tú limpiarás esto de aquí, Naro Lo limpiarás todo No, no lo voy a hacer Si no lo limpias Se lo contaré a tu mamá Sí, sí, sí No tenía de otra Es que estuve muy asustado toda la noche Y me quedé aguantando hasta llegar a casa Pero no pude llegar Empecé a hacer popó en mis pantalones Tú ni siquiera estabas en casa a la noche No mientas Yo sé que tú fuiste al bosque A encontrarte con tu novia Espera, papi ¿Cómo es que sabes eso, eh? No le he dicho a nadie eso Todo el mundo sabe que tú te pasaste llorando y gritando Que había un monstruo persiguiéndote Todo el mundo me dijo eso Y ahora, Naro Y me están asustados con ese monstruo Que me hice popó en mis pantalones Ah, entonces es así que funciona El próximo castigo de Naro Será que él vivirá en la casa del perro Tú ya no vivirás en esta casa Ven aquí que te llevaré a la casa del perro Voy a llevar a Naro hasta la casa del perro Junto a Rex Yo creo que a él no le agrada mucho Oye, Naro ¿Recuerdas a Rex? A mí no me gusta Rex ¿Por qué no? Tú le caes también Es el perro de la familia Atos Él me odia Mira, él hasta allá está ladrando Él está muy feliz porque vienes a visitarlo Él no está feliz Debe estar lleno de rabia porque yo volví Él no me quiere No, sí que está aquí afuera Él debe estar intentándole Ven aquí a la puerta Y entra por aquí Ven aquí que ahora vivirás aquí Después de lo que le hiciste a nuestra casa Tú ya no puedes quedarte viviendo en esa casa Te quedarás aquí adentro Ve allí Te abriré la puerta Y tú ve allí adentro Ve allí adentro No, no, no Así Quédate allí ¡Rex mató a Naro! Él como que no sabe jugar Él es muy bruto Yo te dije que no me gustaba ver Sí, tú te acostumbrarás a vivir con él Sí, vivirás allí adentro Yo no voy a vivir ahí Vete tú a vivir con él Ven, porque esta hora es tu nueva casa Te lo estoy ordenando Ve allí No Lo harás Y abrirá aquí la puerta Y Rex está viniendo Atrépalo, él Atrépalo, él ¡No! Rex acabó con Naro de nuevo Bien, Rex, bien Así es Hay que dejarlo bien educado Ay, mi papá me manda a juntar a Rex ¡Ya mirá! ¡Ya mirá! Lo voy a hacer volar esta casa Ay, esta parte de aquí Donde no hice popó Como todo está limpito aquí Voy a explotarlo Ahora Rex irá a buscar a Naro Porque él no quiere vivir aquí contigo Naro, ¿qué estás haciendo? Se está colocando TNTs ¡Oh, Naro! ¿Qué es lo que harás con nuestra casa? ¡Saldá allí! ¡Saldá allí! ¡Va a explotar todo! ¿Qué es esto? ¡Naro! Mi casa, mi casa Ay, tú saldrás de aquí Ahora te cargaré con mis brazos Y te llevaré hasta Rex Ahora te tengo Y ahora te dejaré aquí Será aquí con Rex Ve allí con él No, 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 no voy Solo mira Rex ya está saliendo de su casa ¡No! Y ahora tú debes hacer una conversación con Rex ¡Ve allí, Rex! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo, Rex! ¡Corriga a ese niño mal educado! Mi papá es muy malo Te lo contaré todo a mi mami Deja de llorar, hijo Voy a hacer una cosa buena para ti Ay, no lo harás Eres muy malo Se lo contaré todo a mi mami Ya verás Mi mami te golpeará Ahora te llevaré al parque de diversiones Y allí hay helado Lo creeré si lo veo Ven conmigo Tú irás al parque de diversiones ahora Hay una rueda gigante También hay autitos chocones A ti te encantará Lo que Naru no sabe Es que allí en el parque de diversiones Está lleno de payasos La verdad es un parque de diversiones de terror Y a Naru no matan de miedo los payasos No habrá payasos ahí, ¿verdad? No, no habrá ni un payaso allí Si tienes miedo de los payasos Entonces no habrá payasos en el parque de diversiones Llegamos al circo Solo mira como el circo es bonito Bueno, tú dijiste que no había payasos No hay, no hay Puedes verlo Eso está vacío Lo que hay aquí son helados ¿Te gustan los helados? Así es Ahora iré al tobogán Eso, ve al tobogán Mientras tanto yo iré aquí por el otro lado Porque ya pronto aparecerá el payaso Este parque de diversiones está abandonado Hay payasos, hay fantasmas, hay de todo Yo me voy de aquí Dejaré a Naru allí solo Ah, pero qué raro Mira esto La parte de la piscina tiene un árbol abajo Ya se escurrió No me gusta esto, no me gusta esto Subiré rápido a ese tobogán El payaso aparece cuando se hace de noche Y él asusta a todos los niños que se quedan en el parque ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay no! ¡Un payaso! El payaso no para de perseguir a quien se queda dentro del parque ¡Ay socorro! Yo estoy aquí oyendo los gritos de Naru desde fuera ¿Quién está siendo perseguido por un payaso? Yo voy a mandar un mensaje en el chat Como si fuese un payaso ¡Ay ese payaso! Yo maté a tu papá ¡No! A mí no me gusta mucho mi papá Pero era mi única esperanza de salir vivo de aquí ¿Y ahora? Ok, me subiré aquí en el árbol Porque el payaso no va a subir aquí arriba ¡Payaso! ¡No! ¡Sal de aquí payaso! ¡Ay no me atraparás! ¡No! ¡Funcionó! Naru está muy asustado Y ahora volveré a casa Solo que antes usaré un pequeño comando Para hacer que sea de día Porque el payaso desaparece cuando se hace de día Y así Naru podrá salir del parque de terror con vida Parece que amaneció ¡Sí amaneció! Y el payaso desapareció Yo volví a nuestra casa Y ahora iré con la siguiente forma de irritar a mi hijo bebé Que es llamando al coco para que venga a llevarse ¡Hola hijo! ¿A ti te gustó nuestro paseo? ¡No! ¡Ay tu muñeco! ¡Me fue mal! ¡Tu muñeco salió corriendo! ¡Ay prefiero a mi muñeco en vez que a ti! Al menos mi muñeco es divertido ¡Ay pero yo también! Yo te llevé a un parque de diversión es muy divertido Y ahora hijo mío Yo iré a hacer unas llamadas Quédate quieto aquí Que papá llamará al coco ¿Al coco? Sí Como tú no te comportas Yo llamaré al coco para que te lleve ¡Ay no 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 papi no papi no lo necesitas ok! Voy a portarme muy bien ahora Me quedaré en la habitación jugando con el muñeco Reconstruir la casa si quieres ¡Ay no es suficiente! Comienza limpiando este popó ¡Está bien no 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 te preocupes por el popó! Lo limpiaré ok Solo no llames al coco por favor Por tanto ya iré marcando el número Es mejor que limpies Está bien quitaré todo el popó Pero por favor no llames al coco Ven limpiando Ven limpiando Está funcionando Él está limpiándolo todo Oye hijo Sí papá La pared aún está muy marrón Debes dejarla blanca Pero para eso tienes que llamar al pintor papá No es conmigo Ay llamo al coco Marcando No 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 está bien lo limpiaré todo Lo limpiaré todo Está funcionando Esto es genial Ahora tendré a Naru obediente Y le hará todo lo que yo quiero Mi casa quedó muy limpia Esto realmente funcionó Naru hasta dejó las paredes blancas de nuevo ¿Saben qué? Ya no llamaré al coco Y también que el coco ni siquiera existe Y ahora yo voy a... Espera papi ¿Él no existe? No no fue eso lo que quise decir Dije que no lo llamaré No puede ser No puede ser Dijiste que no existía Tengo que hacer pop por el nuevo Tengo que hacer todo pop por el nuevo Ay lo estás diciendo todo de nuevo Ay Naru voy a llamar al coco Mira aquí Ya tengo mi celular Él no existe Acabas de decir que no existe Ay ¿Por qué tuve que decir eso? No 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 Pero yo sé un lugar donde sí existe Y yo llevaré a Naru a ese lugar Ya que Naru no tiene miedo del coco Yo lo voy a dar en adopción Eh Por supuesto que no lo dejaré para que sea adoptar Porque es mi hijo Pero voy a asustarlo Diciéndole que lo dejaré en adopción Si no se comporta Y allí está él Que está jugando con mi muñeco Oye, Naru ¿Qué? Hay una tía tuya que me está llamando Ella tiene muchas ganas de hablar contigo Espera, ¿es la tía Renverta? Ella dijo que eres un niño muy especial Y que quiere conocerte Pero todas las tías ya me conocen ¿Quién es esa tía? Es una tía nuestra que está en esta ciudad Ella te caerá bien Bueno, no lo sé A mí me gusta la tía Renverta No, pero esta también es una tía muy genial Bueno, la tía Renverta es muy simpática conmigo Ella me da dulces, me da comida Es por aquí, es en esa caverna de allí, Naru ¿Traiga a su hijo en perfectas condiciones? Sí Tú estás completo, todo completo ¿Pagamos bien? Pero, pero, papi, ¿qué es esto? Entonces ven aquí y vas a conocer la adopción Yo te dejaré en adopción ¿Adopción? ¡No! ¡Me voy, me voy, me voy! Tú no te comportas bien Puedes venir aquí, Naru Vuelve aquí No quiero, no me voy a quedar por nada del mundo aquí Tú ya no tienes casa Esa casa de allí ya fue vendida Y ahora tú irás a adopción Y yo me voy de aquí ¿Y dónde voy entonces? Yo me voy de aquí Tú nunca más me verás Yo iré contigo, yo iré contigo No, tú nunca más me verás Tú solo explotas mi casa Destruyes mis cosas Y ahora te dejaré en adopción Ay, no, papi, por favor Yo dejaré de explotar las cosas Pero no me dejes aquí No, por favor Por favor, no me dejes aquí Amigos, está funcionando Naru hasta está llorando Él no quiere estar en adopción de ninguna forma Yo voy a golpear la puerta y voy a llamar a la tía Que trabaja aquí adentro Y ella hablará contigo He venido a dejar a mi hijo en adopción Yo, y decir que ustedes pagan bien Yo quiero dejarlo aquí No, este no funciona Llévalo de vuelta ¿De qué estás hablando? Pero míralo aquí Tiene cabeza pequeña Y es inteligente Hasta explotó mi casa ¿Quién? Y lo siento por qué Ay, debes tener un baño muy grande para él Ajá, pues mía Es por ello que le estoy diciendo Este no funciona Llévate a este niño y tú te la ves Tú no quieres recibir a mi hijo No Llévate a este niño muy lejos de aquí Ay, no, salió mal Yo sabía que esto iba a salir mal Tú no puedes deshacerte de mí, tonto Salió mal Y diría a mamá que quisiste venderme Salió mal Ellos no quieren aceptarlo Yo solo quería asustarlo Ni siquiera debía aceptarlo Solo era asustarlo Pero ya sé Espera un minuto, hijo No, se lo voy a decir todo a mamá Como yo te dije antes Esa casa de allí fue vendida Naro no lo sabe Pero yo pinté toda nuestra casa de verde Y yo la dejé pareciendo que es la casa de cadres Hasta coloqué a un cadres falso Yo le diré que la casa fue vendida Naro, ¿tú realmente quieres volver a esa casa? Claro, es nuestra casa Pero acaba de ser vendida Vivirás allí aún así Claro que no fue vendida Debe ser un engaño más tuyo Solo me engañaste todo el día de hoy Está bien Entonces yo te llevaré allí Y ahora tú vivirás en aquella casa Trato hecho Es un trato Trato hecho Espera Está funcionando ¿Por qué la casa está verde? La casa ahora es verde El nuevo propietario quiere la casa verde Él también quería una C gigante delante de la casa Espera, ¿pero no es cadres? Es cadres Y ahora tú vivirás con él No, papá No, 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 no Todo menos cadres Por favor Cualquier persona menos cadres Sí, tú irás a vivir con él Puede ser hasta eso, vejita Pero no, cadres No A partir de ahora Tú eres hijo de cadres Ya no eres mi hijo No, no, no Conoce a tu nuevo papá No, 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 no Cadres no Te odio Te voy a matar No Tiene unas patas de la herrerita ¿Qué es esto? Vaya Mi hijo es muy mal educado Comenten ¿Qué puedo hacer para dejarlo más amable? ¡Qué educado! Déjenlo like y suscríbanse Adiós Además yo nunca te consideré como mi padre Este es mi amigo bebé en Minecraft Su mamá salió y me pidió que lo cuidara Cuide de Naru Porque todas las veces que llora hay problemas ¿Problemas? ¿Cómo así? ¡Vuelve aquí! ¿Cómo así que da problemas cuando llora? Ya estoy con hambre, Ato ¿Hambre? Pero yo no tengo comida No, no llores No llores No llores ¡No! ¡Él se convirtió en un monstruo! ¡Se convirtió en un monstruo! ¡Sal, Naru! Todas las veces que Naru llora Él se convierte en un monstruo Ahora necesito intentar sobrevivir a estos monstruos de 17 formas distintas Vamos a llamar a superhéroes Hacer bases seguras Volvernos musculosos Y hasta explotar los monstruos con muchas TNTs La primera forma es no dejar a Naru llorar de ninguna forma ¡Ato yo tengo hambre! Está bien, pero no llores Voy a ir a conseguirte comida Primero debo matar a esta oveja ¡Ven aquí, oveja! ¡Ven aquí! ¡Voy a alimentar a mi amigo contigo! ¡Toma, Naru! ¡Toma una carne! ¡Cómela! ¡No! ¡Ato está cruda! ¡No llores! ¡No llores! ¡Dame la carne! Voy a cocinar la carne ¡No necesitas llorar, bebé! ¡Calma! ¡Ya tengo hambre! ¡No! ¡No! ¡La carne ya estará lista! ¡No llores! ¡Será rápido, bebé! ¡Ya casi! ¡Ya casi! Está lista la carne y puedes comértela ¡Ah! ¡Se cocinó! ¡Se cocinó! Ahora quiero un perrito ¡Un perrito! ¡Vaya! ¡Necesito huesos para buscar un perrito! ¡Y también necesito tener un perro aquí cerca! ¡Ven! Generalmente los perritos están en el bosque ¡Lobitos! ¡Lobitos! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Necesito un esqueleto! ¡Un esqueleto debe aparecer por aquí! ¡Tú me estás mintiendo! ¡No! ¡No llores! ¡No llores! ¡No! ¡Él está llorando! ¡Un rostro! ¡Se cocinó un rostro! ¡Ay! ¡Me mató! ¡No funciona no dejarlo llorar! ¡Él es un bebé llorón y él llora por todo! ¡Vamos por el segundo intento! ¡Que ahora es simplemente escapar de los monstruos! ¡Ah! ¡Tú es que lugar es este! ¡Llévame de vuelta con tu mamá! ¡No me gusta estar aquí! ¡Ay! ¡Puedes llorar! ¡Ya no me importa! ¡Pero yo construí este lugar para esconderme de los monstruos! ¡Y está dentro de una caverna! ¡¿Qué monstruos?! ¡El monstruo eres tú! ¡Cada vez que tú lloras, se conviertes en un monstruo! ¡¿Qué está sucediendo, amigos?! ¡Está comenzando a llorar! ¡Dentro de poco se convertirá en un monstruo! ¡Yo necesito comenzar a correr! ¡Necesito abrir estas puertas y ellas me llevan a esta sala! ¡Para escapar y esconderme de los monstruos, yo debo pasar por estos desafíos! ¡Y aquí hay varias palancas! ¡Voy a activar estas palancas y veré cuál abre la puerta! ¡Ninguno lo está abriendo! ¡¿Qué sonido es ese?! ¡La luz está parpadeando! ¡Debo esconderme en el armario! ¡No puedo esconderme en el armario! ¡El monstruo está aquí! ¡Sal, monstruo, sal! ¡¿Quién me atrapó?! ¡Escapar de los monstruos no salió muy bien! ¡Entonces tengo una idea! ¡Voy a construir una base segura para estar protegido allí adentro! ¡Los monstruos nunca llegarán hasta allí! ¡Voy a comenzar haciendo una casita de bloques de hierro reforzado! ¡Estos bloques son indestructibles! ¡La casita será así! ¡Cuando miro hacia la puerta, ella se abre! ¡Y cuando la miro de nuevo, se cierra! ¡Y así estaré seguro aquí adentro! ¡Ato! ¡Ay, no sé! ¡Es este de aquí quien me está llamando! ¡Hola, Naru! ¿Yo puedo entrar para ver? ¡No! ¡No puedes! ¡No puedes! Lo que tú verás ahora es una piscina que haré aquí afuera ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Quiero jugar en la piscina! ¡Ah, sí! ¡Vas a jugar en la piscina! ¡Ahora voy a cambiar estos bloques de césped por lava! ¡No! ¡No! ¡Me cayó la lava! ¡Ay! ¡Él está llorando! ¡Él se convertirá en un monstruo! ¡Abre la puerta! ¡Él se pone dentro de la casa! ¡No, no, no! ¡Lo está quemando! ¡Ciérrala, ciérrala, ciérrala! ¡Bien! ¡Pare de quemarme y estoy protegido aquí adentro! ¡Naru comenzó a llorar allá afuera! ¡Él debe haberse convertido en un monstruo! ¡Oh! ¡Allí está él! ¡Sólo que no puede entrar! ¡Él no puede llegar aquí adentro! ¡Bien! ¡Esta forma funcionó! ¡Esta base segura es infalible contra monstruos! ¡Sólo que hay un problema! ¡Yo comencé a tener hambre aquí adentro! ¡O sea! ¡Necesito salir de la base segura! ¡No puedo quedarme aquí para siempre! ¡Vamos a salir de ella para intentar... ¡Ay! ¡Ey! ¡Me estoy quemando! ¡Vamos a salir de la base para intentar buscar comida! ¡Oh, no! ¡Tú de nuevo no! ¡Tengo comida! ¿Quieres un poco? ¡Yo quiero! ¡Eh! ¡Compártela! ¡Vaya! ¡Lo tiene en verdad! ¡Necesito pensar en una forma de que este bebé no llore! ¡Vamos a jugar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Voy a jugar contigo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar en la playa y buscar tortugas! ¡Está bien! ¡Vamos ya! ¡Tengo una idea, amigos! ¿Y si explota a este bebé con TNTs? ¡Antes de que se convierta en monstruos! ¡Lo que Naru no sabe es que tengo una TNT de meteoros en el inventario! ¡Cuando él comience a llorar, le lanzaré un meteoro a la cabeza! ¡Oye, Naru! ¡¿Qué eras aquí?! ¡No estoy encontrando tortugas! ¡No estoy encontrando tortugas! ¡Ah! ¡Pero no llores! ¡No 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 llores! ¡Vaya! ¡Ya miren el tamaño de la explosión! ¡Se hizo un cráter enorme! ¡Miren el tamaño del cráter que este meteoro hizo! ¡Cuando Naru vea esto, él llorará más aún! ¡Ah! ¡Tú explotaste un meteoro! ¡Ahora las tortugas murieron! ¡No! ¡No hay ninguna tortuga! ¡No llores! ¡El humano se convirtió en un monstruo de nuevo! ¡Está viniendo atrás de mí! ¡¿Qué es eso?! ¡Es una cabeza! ¡Ay! ¡Se convirtió en un monstruo! ¡Ay! ¡Yo encontré un gimnasio! ¡Es el lugar de aquí donde hay pesas para levantar! ¡La verdad esta pesa está aquí! ¡Y esta pesa sirve para estar musculoso! ¡Vamos! ¡Vamos a levantar peso! ¡Puedo disparar también! ¡Puedo disparar a los mobs! ¡Oh! ¡Esto es muy fuerte! ¡Vamos! ¡Dispara a las ovejas! ¡Miren! ¡Cuántos más mobs ataco! ¡Me da más fuerza! ¡Necesito atacar a varios mobs! ¡Yo atacaré a los caballos! ¡Porque me gustan los caballos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataca a todas las ovejas! ¡Que voy a volverme más fuerte! ¡Me volveré cada vez más fuerte! ¡Cáy! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy entrenando! ¡Estoy yendo al gimnasio! ¡Mi gimnasio es atacar a los mobs! ¡Pero estás matándose a todos los animales! ¡Así es! ¡Los estoy atacando a todos! ¡No hagas eso! ¡No! ¡Voy a atacar aquí al cerdito! ¡Para volverme más fuerte! ¡Ya casi, amigos! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi, naru! ¡Esto es para alimentarte! ¡Para que tú no pases hambre! ¡Pero yo tengo comida! ¿Querés un poquito? ¡Te la daré! ¡Solo no los mates! ¡Bien! ¡Solo le falta uno! ¡No maté a la ovejita! ¡Solo falta uno! ¡Solo falta ese cerdito! ¡Lo maté! ¡Ay, no! ¡Ato mató al cerdito! ¡Pero ahora estoy muy fuerte! ¡Estoy muy musculoso! ¡Naru está llorando! ¡Y se convirtió en ese monstruo rosa! ¡Y este monstruo hace que el mapa sea de noche! ¡Y ahora este monstruo está viniendo a atacarme! ¡Sal, monstruo, sal! ¡Vaya, hace mucho daño! ¡Toma! ¡Lo maté con mi pesa! ¡Ahora estoy muy fuerte! ¡Muy poderoso! ¡Solo que hubo un problema! ¡El efecto de ser musculoso no dura mucho tiempo! ¡Volví a ser un bebé debilucho! ¡Primero llegaré a la casa del bebé Naru! ¡Y veré qué es lo que está haciendo! ¡Ojalá que su madre ya haya vuelto! ¡Oye, Naru! ¡Tu mamá ya volvió! ¡No! ¡Él está jugando con Huggy! ¡No, qué genial! ¡Yo también quiero jugar con Huggy! ¡Ven aquí, Huggy! ¡Ven! ¡Aquí, tú! ¡Huggy se mueve! ¡Él tiene vida! ¡No! ¡Tú mataste a Huggy! ¡Tú mataste a Huggy! ¡No, no! ¡Voy sin querer! ¡No! ¡Ay, no! ¡Él está llorando! ¡Yo saldré rápido de aquí! ¡Necesito hacer alguna cosa con su casa! ¡Porque él se convertirá en un monstruo! ¡Vamos a cerrar la puerta! ¡Y vamos a creer que el monstruo no podrá salir de aquí! ¡No puede pasar! ¡Amigos! ¡Él está atrapado allá adentro! ¡Él es muy alto y no puede pasar por la puerta! ¡Yo tengo una idea! ¡Vamos a cambiar toda su casa por lava! ¡Ahora voy a escribir barra barra replace lava! ¡No me salió! ¡Él se está quemando allá adentro! ¡Él se está quemando! ¡El monstruo se quemó! ¡Bien! ¡Ese fue una forma más! ¡Yo solo espero que la mamá de Naru no se moleste por lo que hice con su casa! ¡Déjenme intentar usar un hundo! ¡Creo que la casa volvió a la normalidad! ¡No se quiere deshacernos! ¡Hotos! ¡Ay! ¡La mamá de Naru! ¡Hola! ¿Y cómo vas a todos? ¡Naru se está comportando! ¡Sí, él se está comportando bastante! ¡Ahora él fue al baño! ¡Ah, es normal! ¡Eso pasa todo el tiempo! ¡Volveré a trabajar ahora! ¡Cuida muy bien de él a todos! ¿Estamos? ¡Está bien! ¡Oh, amigos! ¡No sé dónde está Naru! ¡Él ya debía haber reaparecido aquí cerca! ¡Pero él no volvió a la casa! ¡Naru desapareció! ¡No puedo decirle a su mamá que él está desaparecido! ¡Necesito buscar a Naru! ¡Naru! ¡¿Dónde estás?! ¡Vaya! ¿Será que cayó allá abajo en la caverna? ¡Naru! ¡Naru! ¿Dónde estás? ¡Él no está aquí en la caverna también! ¡Oh, no! ¿Será que lo perdí? Si él se perdió de casa, ¿él llorará tanto? ¡Que se convertirá en el mayor monstruo del mundo! ¡Aquí encontré una mina abandonada! ¡Naru! ¿Dónde estás, Naru? ¡Ay, él está perdido! ¡Oh, está aquí! ¡Está aquí! ¡No, no llores! ¡No llores, Naru! ¡Calma! ¡Él ya está llorando! ¡Él ya está llorando! ¡Se convertirá en un monstruo! ¡Sí, él está llorando mucho! ¡Vaya, se convertirá en un monstruo gigantesco! ¡Cuanto más él llora, mayor es el monstruo que se convierte! ¿Qué es eso? ¡Es Godzilla! ¡Es Godzilla, amigos! ¡Y lo estoy oyendo! ¡Está rompiendo los bloques! ¿Qué está haciendo? ¡Él está destruyendo todo aquí en la caverna! ¡La mamá de Naru no puede saber que lo dejé transformarse en este monstruo! ¡Necesito hacer alguna cosa! ¡Godzilla está fuera de control! ¡Él abrió un hoyo para salir de la caverna! ¡Sólo hay una persona que pueda ayudarme! ¡Un superhéroe! ¡Eso! ¡Voy a llamar al hombre araña para protegerme de Godzilla, monstruo! ¡Vamos, hombre araña! ¡Ataca a ese Godzilla! ¡Mi amigo bebé se convirtió en Godzilla! ¡Vaya, el hombre araña está yendo a ayudarme! ¡Él está atacando a Godzilla! ¡Toma, Godzilla, toma! ¡Vamos, hombre araña! ¡Usa tu poder y derrota a Godzilla! ¡Acaba con él! ¡Bien, hombre araña, bien! ¡Adiós, hombre araña! ¡Muchas gracias! ¡El hombre araña me salvó! ¡Atos! ¿Qué sucedió conmigo? Estoy sintiendo mucho dolor de cabeza. ¡Me está doliendo! ¿Recuerdas lo que sucedió en verdad? ¡No, no! Entonces, Naru, te convertiste en un monstruo. Yo no soy un monstruo. No, tú eres bueno. No llores. Bien, no llores. Haz cualquier cosa, pero no llores. Oye, Naru, tengo una tarea para ti. ¿Qué? Ve a buscar un caballito para mí. ¿Te gustan los caballitos? ¡Me gusta! Entonces, ve a buscar un caballo para mí. Mientras Naru está distraído con los caballos, yo tengo una idea. Vamos a hacerlo un poco más viejo. Vamos a buscar una poción de envejecimiento con la bruja. Y así Naru ya no será un bebé llorón. Primero debo ir hasta la casa de la bruja. Yo dudo que Naru esté llorando si es más grande. Vamos a dejarlo bien grande. Miren una bruja, ella está pescando. ¿Qué es con ella que quiero hablar? ¡Oiga, señora bruja! Tengo un pescado. ¿Quién eres tú? ¿Qué poción es la que tienes en la mano? ¿Cómo voy a decirte lo que tienes conmigo? Yo quiero dejar a mi amigo más viejo. Él es un bebé y yo tengo muchas esmeraldas. ¡Oh, estoy ensaciendo! ¿Te costará un stack de esmeraldas la poción de envejecimiento? ¿Un stack? Yo tengo siete. ¡Oh, entonces a ti te los daré por vez! No, no, debe ser siete. No, tres. ¿Tres? ¡Tres stacks! No, yo no quiero. ¡El voy a matar a esta bruja! ¡Toma! ¡Toma, bruja! ¡Toma! ¡Ataque! ¡Vamos! ¡Ah! ¡La maté! ¡Maté a la bruja! Y aquí ella soltó las cosas que tenía. Tenía una espada de nenderita encantada y una poción de envejecimiento. Ahora usaré esta poción de envejecimiento en Naru. Él está allí enfrente de su casa. ¡Oye, Naru! ¡Te traje un juguito! ¡No! ¡Calma, calma, Naru! ¡Calma! ¡Mamá! ¡Tu mamá ya volverá! ¡Vete, se fue a buscar pan! Mientras tanto, te traje un juguito. ¿Un juguito? ¡Sí, un juguito! ¡Te encantará! ¡Abre la boca! ¡Y cierre los hombros! ¡Oye, Naru! ¿Por qué tienes barba? ¡No lo sé! ¡Tú no eres un bebé! ¡La poción está funcionando antes que la beba! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Lo lancé! ¡Él no se convirtió en adulto! ¡Él se convirtió en un bebé gigante! ¡No, no! ¡La bruja me troleó! ¡Atos! ¡Atos! ¡Estoy un poco llaro! ¡Me siento extraño! ¡Ya salió mal! ¡Salió mal! ¡Él debía convertirse en adulto! ¡No en un gigante! ¡El grande de las brujas es diferente al grande que estaba pensando! ¡Atos! ¡No me está gustando eso! ¡No me gusta! ¡Voy a hacer que vuelva a ser normal! ¡No! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Párate de llorar! ¡El tarrojo de todo está llorando! ¡No! ¡Se convirtió en un monstruo! ¡No me quedaré escondido aquí! ¡Wow! ¡Se transformó! ¡Se convirtió en un boba esponja de terror! ¡Pero ahora tengo una buena espada! ¡No dejaré que me ataque! ¡Este bebé se convierte en un monstruo cada vez que llora! ¡Ay! ¡Para, para, para! ¡Va a intentar pescarlo! ¡Pesca! ¡Pesca! ¡Yo no puedo! ¡No puedo darle! ¡Ay! ¡Él me mató! ¡Ay! ¡La poción que la bruja me vendió no funcionaba! ¡Esta forma de defenderse del bebé que se convierte en un monstruo no funcionó! ¡Pero ahora ya es de noche! ¡Y estaba pensando! ¿Y si yo me transformo en otro monstruo? ¡Es noche de luna llena! ¡Y apareció un hombre lobo! ¡Si un hombre lobo me muerde, me transformaré en un hombre lobo! ¡Entonces primero necesito acercarme y atacarlo! ¡Toma, hombre lobo! ¡Toma! ¡Ay! ¡Él me está mordiendo! ¡Él está rojo de tanta rabia! ¡Para! ¡Para! ¡Ya estuvo! ¡Ah! ¡Ahora creo que ya estoy infectado! ¡Ahora en cualquier momento me transformaré en un hombre lobo! ¡Ahora necesito ir a hablar con mi amigo bebé! ¡Oye, Naru! ¡Naru, ¿dónde tú estás? ¡Ay! ¡Está pinta, pupo! ¡Ay! ¡Él está llorando! ¡Él ya está llorando! ¡Ay! ¡En cualquier momento él se transformará! ¡Él ya está llorando! ¡Pero yo también me transformaré! ¡Miren, amigos! ¡Ella se convirtió en un monstruo! ¡Él está viniendo a atacarme! ¡Pero yo también! ¡Acabé de transformarme en un hombre lobo! ¡Él pasó recto! ¡Funcionó! ¡Él no ataca a otros monstruos! ¡Él solo ataca a las personas! ¡Sólo que ahora tengo un problema! ¡Yo me convertí en un hombre lobo! ¿Cómo hago para dejar de ser un hombre lobo? Creo que aquí en la lava voy a morir. Y renaceré como yo normal. Bien. Yo renací en el Nether. Y parece que estoy en una biblioteca. Atos. ¡Hola! ¡Hola, Naru! Quiero entrar también. No, tú no entrarás. Tú eres molesto. Te quedarás allá afuera. ¡No, por favor, Atos! ¡No, por favor! ¡No, yo voy a hacer este laberinto, Sol! Tú te quedarás ahí para siempre. Él está llorando. ¡Pero que se quede como monstruo! Él se quedará allí afuera. Él entrará aquí a la biblioteca. Aquí solo a personas inteligentes entran. ¡Oh, pero esta puerta no se abre! ¡Está este hierro! ¡Necesito encontrar un botón! ¿Qué sonido es ese? ¿Qué sonido es ese? ¡Eh, Naru se convirtió en un monstruo! ¡Él está allá enfrente! ¡Vaya, él está allá enfrente! Yo necesito esconderme. ¡Necesito esconderme de él! ¡Vamos a ir por aquí atrás! ¡Necesito encontrar ese botón! ¿Dónde está el botón? ¡Ay! ¡Antes de que él me encuentre! ¡Aquí! Voy a quedarme escondido aquí. ¡Él no me verá! ¡Él no me verá! ¡Pasa! ¡Pasa por él! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre de él! ¡Ese monstruo no me puede atrapar! ¡Se rompió este bloque de aquí! ¡Necesito encontrar! ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está el botón? ¡Debo encontrar el botón! ¡Antes de que ese monstruo me encuentre! ¡Aquí! ¡Lo encontré! ¡Encontré un barril que no había abierto! ¡Ahora debo llegar hasta aquí! ¡Y colocar el botón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colócalo! ¡Bien! ¡Y pasé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pasa al próximo nivel! ¡Bien! ¡Y ahora él se trancó allí! ¡Él no puede pasar! ¡Porque ese monstruo no tiene brazos para oprimir el botón! ¡Ja, ja, ja! ¡Monstruo tonto! ¡Oh! ¡Él se transformó! ¡Y ahora tiene brazos! ¡Él puede abrir la puerta! ¡Corre, corre! ¡Vamos a ir por esta puerta! ¡Aquí hay lava! ¡Me lava en mis pies! ¡Necesito pasar por aquí! ¡Bien! ¡Ahora abre esta trampilla! ¡Tú no me atraparás, monstruo! ¡Ahora necesito subir esta escalera de aquí! ¡Ahora salta hacia aquí! ¡Y hacia aquí! ¡Bien! ¡Llegué al otro lado! ¡Y el monstruo no está pudiendo pasar! ¡Él está rojo de tanta rabia! ¡No hay salida! ¡Yo no puedo escapar por aquí! ¡Yo voy a intentar romper esta madera! ¡Antes de que el monstruo llegue hasta mí! ¡Cierra aquí! ¡Cierra aquí! ¡Antes de que el monstruo me atrape! ¡Así él se demorará más en llegar hasta mí! ¡Necesito romper esto! ¡El monstruo ya está aquí atrás! ¡Y me está alcanzando! ¡Él está aquí! ¡Sal, monstruo, sal! ¡Y hasta un corredor! ¡El corredor está vacío de nuevo! ¡No, debo romper esto! ¡Antes de que el monstruo llegue! ¡No, él está atrás de mí! ¡Salta, salta! ¡Pasé, pasé! ¡Bien! ¡Ahora estoy aquí! ¿Qué lugar es este? ¡Aquí hay mecanismos! ¡No es aquí! ¡Sal, monstruo, sal! ¡Debe ser por aquí, entonces! ¡Yo rompí! ¡Y llegué hasta sal aquí de al lado! ¡Sal, monstruo! ¡Porque Naruna se convierte de nuevo en bebé! ¡Hay una placa de presión aquí! ¡Ella abre! ¡Se cerró! ¡Ay, pero el monstruo pasó! ¡Yo necesito volver al mundo normal! ¡Corre, escapa del monstruo! ¡Déjalo en el nether! ¡Llegando al mundo normal! ¡Voy a romper el portal! ¡Bien, volví! ¡Volví al mundo normal! ¡Ahora encenderé una TNT y apagaré el portal! ¡Ese monstruo se quedará atrapado allí! ¡Por poco lo logramos! ¡Pero yo conseguí protegerme de él! ¡Atos, Atos, Atos! ¡Habla, habla, hermanito! ¡Quiero pasearme! ¿Me llevas al zoológico? ¡Ay, sí! ¡Yo te llevaré al zoológico! ¡Naruna lo sabe! ¡Pero voy a llevármelo al espacio! ¡Hay un cohete esperándolo a él! ¡Y claro que yo me quedaré aquí en la tierra! ¡Yo ya dejé este cohete listo para mi hermanito! ¡Y voy a decirle que este es un carrito! ¡Oye, hermanito! ¡Entra aquí! ¡Es un carrito! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡A ti te encantará este carrito! ¡Es un carrito nuevo! ¡Tecnológico! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya estás dentro de él, hermanito! ¡Sí, sí! ¡Estoy adentro, sí! ¡Déjame ver! ¿Estás cómodo allí? ¡Sí, es cómodo! El asiento es bastante cómodo Porque escucha, irás muy rápido ¿En serio? Sí, solo debes oprimir espacio Y así andarás rápido ¡Se está yendo, amigo! ¡Se está yendo! ¡Apareció un conteo! Ahora sujétalo Sujétalo al espacio Oprímelo con fuerza ¡Lo estoy apretando! ¡Bien! ¡Adiós, hermanito! ¡Adiós! ¡Ahora él nunca más me molestará! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Adiós! ¡Hasta nunca más me verás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Sácame de aquí! ¡Yo veo la tierra! ¿Por qué estoy viendo la tierra? ¡Me libré de él! ¡Funcionó! Y ahora finalmente puedo tener paz y tranquilidad Yo voy a construir una casa para mí Esa es la base que Naruto ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Adiós! ¡Me lanzaste al espacio, malvado! ¡Era una broma! ¿Cómo es que volviste hasta aquí, Naru? ¡Ay, para de atacarme! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Un astronauta me descartó ¡Ay, por qué los astronautas hacen eso! ¡Ellos no deberían traer alienígenas a la tierra! ¡Ahora no! ¿A quién llamas alienígena, eh? ¡Él me mató! ¡No me mates, Naru! ¡Para! ¡Para! ¡O si no, se los diré a tu mamá! ¡No me importa! ¡Tú eres muy malo! ¡Le voy a contar que tú me lanzaste el espacio! ¡Y te descontará de tu salario! ¡Y, y, 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 y! ¡Voy a decirle! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Debo ir al baño! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Debo hacer popó! ¡Debo hacer popó! ¡Él debe hacer popó! ¡Ahora ya sé! ¡Otra forma de protegerse contra los monstruos! ¡Es jalar la descarga! ¡Y mandarlos por el caño! ¡Por la alcantarilla! ¡Yo te odio! Solo esperamos porque ahora debo hacer popó! ¡¿Qué es eso?! ¡Él está llorando en el inodoro! ¡Yo iba a jalar la descarga ahora! ¡Debo entrar allí! ¡Igual si se convierte en un monstruo! ¡Yo voy a entrar! ¡Se convirtió en un monstruo! ¡Voy a jalar la descarga! ¡Él bajó! ¡Él bajó! ¡Está allá abajo! ¡Se está yendo con la descarga! ¡Funcionó! ¡Yo pude librarme del monstruo! ¡Yo me libré de él jalando la descarga! ¡Matos! ¿Qué sucedió? ¿Por qué estaba en el medio del mar? ¡No tengo otra idea! Ya que él volvió a ser un bebé, yo lo mandaré a la escuela. ¡Naru! ¡Tú necesitas estudiar! ¡Debes ser civilizado! ¡Pero yo ya soy culto! ¡No! ¡Tú eres un bebé con barba! ¡Ahora tú irás a la escuela! ¡Te convertirás en un niño estudioso! ¡No! ¡Tú sí irás! ¡O si no le diré a tu mamá! ¡La escuela está allí! ¡Ella está al aire libre! ¡Tú irás allí! ¡Y tendrás clases con aldeanos! ¿Con aldeanos? ¡Sí! ¡Él te enseñará a conseguir esmeralda! ¡Está funcionando! ¡Naru está yendo a la escuela! ¡Mi problema es que es un bebé llorón! ¡Él comenzará a llorar en cualquier momento! ¡Hola, aldeano! ¡Naru, tú estás reprobado! ¡Tú llegaste tarde! ¡Y además sacaste cero la prueba! ¡Eh, ruso! ¡¿Qué es eso?! ¡Miren lo que dije! ¡Naru atacó al profesor! ¡Él es muy malvado! ¡Él hizo eso en la escuela! ¡Y además se hizo gigante! ¡No me escondiré aquí! ¡Menos mal que lo mandé a la escuela! ¡O si no lo hubiese hecho eso conmigo! ¡La próxima forma es llevando a Naru al médico! ¡Naru, tú tienes algún problema serio! ¡Yo no voy al médico, no! ¡Yo no voy! ¡Sí, irás al médico! ¡Tú tienes alguna enfermedad! ¡No lo haré, no! ¡Que te conviertes en monstruo! ¡No tengo nada de eso! ¡Tú irás al médico de la aldea ahora! ¡Vamos! ¡Caminando, caminando! ¡Voy a llevarte! ¡Si tú no vas, yo voy a contártelo a tu mamá! ¡Y estarás de castigo para siempre! ¡Ay, pero ¿por qué tú me quieres llevar al médico? ¡Vamos, caminando! ¡Hacia aquí! ¡Y yo estaré aquí esperando a que vuelva! ¡Voy a quedarme lejos! ¡Porque en cualquier momento llorarás y se convertirá en un monstruo! ¡Pero yo no quiero ver a ningún médico! ¡Estoy bien! ¡Miren al médico allí! ¡Médico! ¡Hola, mi amigo! ¿Qué te trae hasta aquí? ¡Médico! Tengo un enormesísimo problema ¿Ah, sí? ¿Cuál problema? Tengo un hermano muy molesto ¡Hatos! A mí no me cae muy bien Él me obligó a venir aquí ¡Pero yo no quería venir aquí! Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué vienes aquí? Porque él siempre me dice que soy un monstruo ¡No, no, no! ¡Mira, mira un monstruo! ¡Ay, un enorme! Acabó de aparecer aquí en el chat ¡Ya no se convirtió en un monstruo y atacó al médico! Menos mal que estoy bien lejos de la aldea ¡Y volví aquí a la casa! Y ahora voy a bajar a las cavernas y minaré más un poco ¡Ahora que Naruto me molesta más! ¡Oh! Yo estaba diciendo que iba a bajar a buscar diamantes Pero parece que caí en el mismo lugar que estaba antes Al inicio del video ¿Qué lugar es este? ¡Está dentro de las cavernas! ¡Quiero diamantes, hermano! ¿Tú quieres diamantes? ¡Quiero! ¿Cómo es que tú apareces de aquí? ¡No estabas en el médico! No, yo te vi que venías hacia aquí Y vine también ¡Ay, no! ¡Él me siguió! ¡Ay, pero yo no quiero! ¡No quiero dividir los diamantes contigo! ¡No, pido, por favor! ¡No, vale! ¡No dividiré nada contigo! ¡Sólo que ahora! ¡Debo pasar por estas puertas de nuevo! ¡Si no pude pasar antes! ¡Hay una palanca aquí en algún lugar! ¡Tal vez esta! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Ay, el monstruo está viniendo! ¡Pase! Bien, cerré la puerta en su cara Ahora necesito pasar por esta otra puerta ¡Sólo falta un botón! ¡Necesito encontrar dónde está el botón! ¡Antes de que el monstruo llegue hasta mí! ¡Ay, no está en ningún lugar! ¡Papadeo la luz! ¡Vamos! ¡Quedas en el armario escondido! ¡El monstruo debe pasar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pasó! ¡Pasó, pasó, pasó, pasó! ¡Bien! ¡Ahora debo encontrar! ¡Debo encontrar dónde está el botón! ¡Tal vez aquí! ¡Ay, bien! ¡Bien! ¡Es un botón! ¡Ahora solo lo coloco aquí! ¡Y abrí esta puerta! ¡Llegamos a una sala más! ¡Papadeo la luz de nuevo! ¡Papadeo la luz! ¡Voy a entrar al armario! ¡Ay, se abrió la puerta! ¡Hoy a alguien viniendo! ¡Se pasó de nuevo por aquí! ¡Qué miedo! ¡Se fue, se fue! ¡Vamos por la próxima puerta! ¡Puerta abierta! ¡Y ahora estamos en una biblioteca! ¡Pero esto parece un laberinto! ¡Hay bloques invisibles! ¡Yo solo puedo ir por aquí! ¡Bien! ¡Ay! ¡Se volvió todo oscuro! ¡Está todo oscuro de la nada! ¡Oh, no! ¡Ay, ay! ¡Un monstruo! ¡Ay, pasó aquí recto! ¡Vaya, qué miedo! ¡Vamos a pasar por aquí! ¡Bien! ¡Naruno llegó hasta aquí aún! ¡Oh! ¡Se encendieron las luces de nuevo! ¡Bien! ¡Lo conseguí llegar a la próxima puerta! ¡Ay, ojos observándome! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Pasa por estos ojos! ¡Ellos me siguen! ¡Vamos por aquí a la próxima sala! ¡Vá a dar la luz de nuevo! ¡Ve al armario! ¡Queda salir el armario! ¡Está viniendo el monstruo! ¡Estoy escuchando pasos! ¡El monstruo está viniendo! ¡Pasó! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a seguir por aquí! ¡Adelante! ¡Y ahora iré a la próxima sala! ¡El monstruo lo dejó abierto! ¿Qué sucedió aquí? ¡Es un corredor! ¡Vamos a pasar! ¡Se está quemando todo! ¡Este fuego se esparcirá y lo quemará todo! ¡Vamos! ¡Ve por aquí! ¡Ve por aquí! ¡Está el monstruo atrás de mí! ¡Él me está persiguiendo! ¿Será que aún es Naru? ¡Quédate allá adentro! ¡Lo conseguí! ¡Llega a la caverna! ¡Y voy a escapar de él! ¡Ay, déjame, monstruo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No funcionó eso de escapar por las puertas! ¡Corre, corre, corre! ¡Y ahora me mató! ¡Fue Naru! ¡Yo no iré a minar más diamantes con Naru por el mapa! ¡Yo quiero agua, agua, agua! ¡Naru está en tu casa! ¡Él volvió aquí arriba! ¡Naru! ¡Ato, dame agua! ¡Está bien! ¡Ya te traeré agua! ¡No! ¡Ya sé, amigos! ¡La forma más segura de enfrentar a los monstruos es encerrarnos en casa! ¡Voy a encerrar a Naru dentro de su casa! ¡Para eso voy a usar un hacha! ¡Oye, Naru! ¡Ya estoy yendo a buscar tu agua! ¡Está bien! Voy a tomar la posición de este otro lado y ahora usaré un comando, que es barra, barra, set, bedrock. ¿Por qué la casa está tan fea, Atos? ¡Ya eran seis, pedí la piscina! ¡Los peces van a morir! ¡Sí, la piscina! ¡Ya colocaré la piscina de vuelta, Naru! ¡Ya te llevo agua! ¡Vienes de aquí arriba! ¡Y ahora voy a usar las paredes de bedrock también! ¡Perfecto! ¡Ay, no! ¡Ato, sácame de aquí! ¡¿Qué has hecho?! ¡Ahora solo debemos ir aquí arriba! ¡Rápido, debemos ir aquí arriba! ¡Rápido! ¡Él ya está llorando! ¡Él se convertirá en un monstruo de nuevo! ¡Lo hice! ¡Coloqué a verlo aquí arriba de todo! ¡Quiero salir de aquí! ¡Él no saldrá de allí nunca! ¡Él está atrapado para siempre! ¡Y ahora vamos por la última forma de escapar de los monstruos! ¡El más efectivo de todos! ¡Yo voy a contárselo a su mamá! ¡Voy a contárselo todo a su mamá! ¡Hola! ¡Es la mamá de Naru! ¡Sí, soy yo! ¡Tu hijo! ¡Él tiene un problema aquí! ¡¿Tú puedes venir aquí?! ¡Soy Atos, su amigo! ¡¿Dónde, dónde Atos?! ¡Ok, estoy yendo! ¡Lo peor es que él me llama hermano! ¡Yo no soy hermano de esa cosa! ¡Aquí ella llegó! ¡Es la mamá de Naru! ¡Hola, mamá de Naru! ¡¿Qué sucedió?! ¡Se convirtió en un monstruo y él comenzó a llorar! ¡Y lo encerré allí adentro de su casa! ¡No, Dios mío, en el cielo, no! ¡¿Por qué te estás llorando?! ¡¿Por qué tú estás llorando?! ¡Debes cuidar mejor de tu hijo! ¡Ay! ¡La mamá de Naru también se convierte en monstruo! ¡Sal, mamá de Naru! ¡Ella me mató! ¡¿Qué familia es esta?! ¡Déjenme un like y suscríbanse! ¡Adiós!